Ah, que estamos en la tele. Sí, oye, estaría bastante bien que lo pusiera a grabar. Lo acabo de poner a grabar. Vale, perfecto. Estoy dentro, eh. No sé dónde estáis. Estoy dentro y no noto nada. Eh... Ah, tachao, vale, pues te esperamos. Y yo tengo todo el inventario lleno, hasta los... Y aquí no hay pa' vender. Tienes una misión ahí arriba, ¿eh, Yuri? Pa' coger. A la del interrogante del árbol. Sí, tengo un montón de árboles aquí pa' coger. Vale, pues uno de ellos, hay dos interrogaciones juntas, que es una calabanza que te da una misión. Habrá que esperar a esta gente que entre. Ah. Digo yo. Claro. Ya está. A ver, que me han preguntado por aquí. ¿Esencias en Wendigo o no? ¿Esencias en Wendigo o no? Eh, Tokratia está, Torna, level... Eh... Hundred... Unic. ¿What? Venga, ya está. ¿Estamos todas? De sala no está. Ah, de sala no está. Ha entrado solo pa' salir en la tele, ya está ahí. Ha entrado solamente para eso. Ay, guad, chaval. Ah, vale. Un, eh... Legendary weapon. Eh... To craft strats on a level... Eh... 100. Yes. Eh... You can use the... The spells in... In every... In every weapon. Ok. And you can... Eh... Tres pass from... No voy a otro. Perdona. Perdona. No de... Eh... Eh... Armor. Ok. Vale, me están preguntando por ahí que si son buenas stats. Ah, runa de la regeneración. Esto está bien. Vale, hay que volver a darle al tercero. Ya no hace falta porque tenemos el... Este activo. La llamas a la mandrina, ¿no? Ya está. Tengo pivote, el de 30 minutos. ¿El de 30 minutos? Sí, Sars Force. Sí. ¿El de 30 minutos no es el que da menos avance? No. No. Da igual. Da igual. Ah, que ya se ha jodido todo. Avance no da. Mejores cosas. Eso. Ha sido mejor. En vez de una mierda rosa, te da dos. Ah, que bien. Una pregunta. Cuando un hechizo... O sea, es de un arma de level 45, por ejemplo. El hechizo es peor que uno de level 100. Entiendo, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Funciona así. ¿Mío? No, no. Por preguntar porque yo lo entiendo así. Pero a ver si la voy a cagar ahora y le voy a decir lo que no es, ¿sabes? Aquí, ¿qué hay que hacer? Ya está. Ya está, ¿no? Los vestidos que he pillado son los únicos de nivel 145. Cuanto más alto, mucho mejor. Hasta 145 no hagas nada. No merece la pierna. Ok. Hey, Homiki. Te dije desde el arma. ¿Tienes un... Ok. Espera un momento. Porque necesito... ...mute a estas personas. Ok. Ahora. Si tienes una arma de nivel 1. Las especies en esta arma son... ...bás o más que... ...100 armas. ¿Ok? No sé si... I'm... I'm... I'm telling you well. Ok. A ver. Un segundito. Voy para acá. Vamos a ver. Ya. Que es que si os oigo al mismo tiempo. Intento hablar en inglés. Ya es como que... Estoy a punto de que me pete un pulmón. Es increíble. Me cago en la leche. No, no. He sufrido. He sufrido. Nada más que para decir eso. Ok. So I need to hold this weapon. No. You need to hold the spells. But... If you have another weapon with another spells... ...from a weapon... ...more... ...with more level... ...the spells are better. Bueno, voy a ver si para un poco o algo, ¿no? Joder, macho. Vengo nada más que para morir. Soy un puto cáncer de este equipo. No voy a... ...cualquier Twitch de un extranjero y ninguno va a ver español. O sea, si quieres venir aquí... ...aprende. Y si no, oye. Hombre, pero yo soy una persona que soy políglota. A mí jamás nadie me ha hablado en inglés. En español. ¿En español? ¿Nunca? 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 Yo sí. Yo sí. Intento contestar, hombre. Pues sí, pero yo... ¡Hala! Hostia, me he muerto. Me cago en... Resucito. Oye, así no vamos, no vamos, ¿eh? Venga, venga, venga. Ya está, ya está. No tomo más el sol, lo prometo. Es que intento leer al mismo tiempo porque me está escribiendo también. Gatuno, Gatuno, te quiero. Amigo, ¿cuándo vienes? Tenemos unas cervezas pendientes desde antes del confinamiento. No digo nada y te lo digo todo. Espera que le doy a la calabaza. Que pone, me ha cago en Diego doscientas mil veces. ¡Wow! Tengo por aquí misiones de recoger árboles. No va a ser el momento, ¿verdad? Atento a la misión de la calabaza, dai. Te acabarás. La habrás acabado igual. Sí, la de la calabaza ya la he entregado, pero lo que no sé... ¡Ay, Dios! A ver si puedo coger esto. A ver... Sí, 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 me estoy estresando. Los faroles estos, hay que encender los faroles. Eso es de la calabaza. No sé, no. ¿Por qué estoy encendiendo faroles? Sí, sí. Estoy hiperventilando, eh. Estoy hiperventilando. Dame un segundo. ¡Ay, mamá! ¿Cómo sufre? ¿Hay vida antes del confinamiento? Sí, y espero que la haya después, que es lo más importante. ¡Ay, Dios! Todo lo que hay por el suelo, por favor. Se os han caído muchas cosas por aquí, eh. ¿Y ahora entráis aquí? Sí, ahora entramos aquí a refar a derechos. ¿Puedo cogerlo solo en Unique o en Legit 2? Eh, de los dos. Eh, puedes coger los espelos de Unique o de Legendary Weapon, pero, eh, puedes coger el Unique, eh, Spell, ¿ok? El, el 5º Spell. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Acento de Carabancho! ¡Dos puntos! ¡Vale, vale! ¡Ya he cogido por aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡1 punto! ¡Ah, ah, ah! ¡Me muero! Un segundo. No, no quiero morir. Siempre he sido en lo de Malta. ¡1 point! Siempre he sido esa. En español y inglés se enseña mal. He aquí la prueba. Completamente de acuerdo, tío. Yo, mi inglés es de barribajero. Lo entiendo, pero no tengo ni puta idea de hablarlo. Soy maravilloso en ese sentido. Oye, ¿por dónde coño cruzáis? Ah, y yo me estaba haciendo antes todo el puto camino. ¿Cómo que no estoy atento? Estoy atento. Lo que pasa es que me hacéis la mamola. Vais ahí corriendo, corriendo y no avisáis de cuáles son los atajos. Perdito en el campanario. Lo he visto, lo he visto. Ah, no, no llega hoy. ¿Cómo que no? Si estoy detrás de ti. Lo que quisiera es evitarme que ahora me parta otra vez el pecho a esta señora. Porque me siento un poco regular. Venga. Vale, ya está. Solucionado. El inglés en España se enseña fatal. De siempre. Pero es lo que hay, tío. Oye, por lo menos le echo cojones y lo intento, ¿eh? Ojo. Que no es poco. Intentar contestar en inglés no es poco. Con ese desfarpajo, además. Qué barbaridad. Sí, no, no, no. Con esa incapacidad lésicosemántica de estar cambiando de castellano a inglés y hablar mal en los dos idiomas. O sea, porque llega un momento en el que no sé ya ni lo que estoy diciendo. Es perfecto. No, porque me estaba preguntando por el tema de los hechizos en un momento dado. Que tenía un arma de nivel 1. Que si se lo podía transferir a una de level 100. Y digo, sí, pero los hechizos son caca, ¿vale? Básicamente. Se lo he dicho de otra manera, ¿vale? Porque era como mucho más inglés del sur, ¿vale? Más... Del sur. Sí, sí, sí. Sí, era un poquito... De camarero de Mallorca. Efectivamente. ¿Sabes? Hostia, qué soport. No le he terminado diciendo fish and chips de milagro. ¡Ay! Que me muero. Jafa Cove. Tío, no. Me he muerto. Voy para atrás. The way is the lotus. No tienes bufos de vida o algo. Ponte una mascota que te dé vida. Pero si lo que necesito es no morirme. O sea, ya no es la mascota en sí misma. Pero mira dónde estoy, ¿eh? He llegado el segundo. Ponte el enigma ahora para que te bloquee más. Sí, lo vendí hace tiempo. Ah, vale. ¡Guau! Pero ¿qué me tenéis aquí preparado si no hay manera de pasar? Vamos, chiquitín. Ah, espérate. Tengo otro enigma, ¿eh? Ojo, que me ha tocado otro enigma. Pues póntela. Me pongo esta. Me pongo esta cosa. Póntela, póntela. A ver. No mueras, más que nada. 785.000 de vida. Bueno, eh. Bueno, eh. El enigma, ponerle hechizos de vida y gemas de vida. Claro. O sea que lo que tengo no vale para nada, ¿no? Es el resumen. Pero sí, para matar, sí. Pero si te mueres por el camino, pues mal rollo. Bueno, voy a ponerme el magnus otra vez. Y ya está. A ver, ¿dónde está el...? Ahora he perdido yo el magnus. El norte. Vale. ¿Se me había acabado el cacharro? Oye, llevo 30 minutos aquí, en serio. Vaya. Y sin vender una escoba. Vamos, vamos. Me he muerto y te he cogido. Pero, ¿qué es esto? Hombre, que yo estoy encendiendo faroles, ¿eh? O sea, cada uno su oficio. ¿Faroles? Sí, tengo una misión que es de faroles. No me preguntes por qué, porque no tengo ni idea. Pues no habrás hecho las primeras misiones. Pues puede ser. Ah, claro que no existe, porque hacías TP con nosotros. Claro. Pues esa ha sido la cuestión. Me hacéis que false el juego y luego después queréis que haga las cosas bien. No puede ser. Eh, man. No, no hay problema. Venga, camina, camina. Vamos. Corre, plátano. Un hueso en el roido. Este es el juego de los corredores. Siempre ha sido, ¿vale? ¿No? Siempre, ¿eh? Toda la vida. Ya le doy yo. Corre. Ese le toca a ese. Pues ya le he dado yo. De sole. Me toca la anterior, pero ahí le ha dado. De sole. De sole. Coño. Que me muero. Ey, otra runa. Runa de la devastación. Uh, súper útil. Sí. Ay. Para jugar a los tazos con ella. A ver. Sobre todo cuando ya tengo cinco. Es lo que hay. A los tazos. No, pero las runas de la devastación son buenas, hombre. Este lo abría yo, ¿no? Tú, que a mí me da la risa. No, le doy yo. Le doy yo. Vale, vale, vale. A ver, a ver, Dai. Si le das, lo gastas igual, ¿eh? Se gasta igual. Ah, sí. Vale, bueno. Pues entonces he gastado diez. ¿Tres? Bien. Y si te interrumpe, gasta dos veces. De sole. ¿Ves? ¿Qué vamos a hacer? Vamos, vamos, vamos. Vas a empezar a responder en francés también. Sí. Me fría la vara. Yo te ayudo, tú tranquilo. Los siguientes serán en alemán. Mira, como empieza a contestar en alemán, ya sé que tenemos un problema. En ese momento, ya sí que se me habrá ido la flapa del todo. Y da 500 en cada vuelta. ¿510? Pues no tengo una idea. ¿No será mucho para una vez? No. No sé, pero yo tengo la sensación de que no sé qué es lo que estoy matando, ¿vale? O sea, porque el bicho muere, pero no me entero. No lo veo. O sea, empieza ahí el brilli brilli y no veo lo que hay debajo. Nada. Tú. Si quieres te dejamos un ratito con él. No, no, déjalo. No te preocupes. Tú tranquilo. Cierra los ojos. Luego buscamos fotos o lo que haga falta, ¿sabes? O sea, tú por eso no sufras. Tú tranquilo. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Y abre. Venga, vamos por la tercera que habláis al mismo tiempo. Sí. Dale siempre, o sea, el S siempre habla cuando yo hablo. Tiene el chip puesto. Que te decía yo que cierres los ojos y abras la boca. ¿Cómo? Que cierres los ojos y abras la boca. Ten cuidado. Ten cuidado que está... Cuando te pongas a matar, seguro que aciertas. Yo verás tú. Digo, me banean en Twitch. Que no, hombre, que no. Verme gente no, pero los moderadores seguro. Esos son los únicos que yo creo que verán el canal. Maratón. Maratón, man. Maratón, man. Corre, corre. Que llego, que llego. Corre, Mari, corre. Corre por tu vida. Lo que me voy a poner va a ser la mascota de velocidad. Y ya está. Toma por saco. Por lo menos corro. Yo qué sé. Si te pones una mascota de vida, tampoco estaría mal. Te morirías menos. Pero ¿por qué sufro de este bullying tan gratuito? Por parte de la gente que se supone que son mis compañeros. A ver, ¿qué mascota tengo yo de vida? Yo no tengo mascota de vida. ¿No tienes la calabaza? Tengo al Fennec. La calabaza. Sí, la calabaza la tengo que tener, pero no su vida. A ver. Esto era... Bueno, espérate, ahora la busco. En el ojo de la gárgola. En el ojo. Ahora la busco. Un segundito. No. ¿Qué será llegar hoy? En el ala de la gárgola. Salta, plátano. Salta. Lentitud. Y en el... ¿Cómo es allá? En el farol. Salto, 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 salto. Salto. Salta, plátano. Salta, plátano. No, el plátano no salta. Solo corre. Solo corre. Piña, ¿no? La piña. La piña que he tratado. Bueno, pues aquí estamos. Ya está. Porque hemos venido. ¡Venga, venga, venga, venga! Vale, que ya tenía que estar muerta. Mira. ¡Guau, Fernando! Y esto, ¿qué canal dices que sale? Esto en Telecinco. Después de... Esto está entre el Sálvame y lo de la isla de las cuernaciones. Hostia, tú. La manera subliminal de hacer publicidad que tiene. Sí, sí. Te da cuenta. De un programa... De un programa que además me encanta, ¿eh? Me encanta el programa ese de la isla de las cuernaciones. Todo súper real. Vamos a hacer una fiesta oriental. Vamos a comer un aquí te mato de esos y a correr. ¿Tú por qué sabes esas cosas? Yo eso no veo. No sé ni de qué va. Ay, Mali, lo que te estás perdiendo. Las tentaciones. Yo se mierda no veo. Pero, a ver, pero si es que tampoco hace falta saber muy bien de qué va. Es de liarte con la que no es la tuya. Ya está. Ya está. Eso sé hacer. Eso sé hacer. No tiene más historia, ¿sabes? Elige pareja que no sea tuya. Es de eso de lo que va la serie. Vamos, la serie. La mierda esa. A ver, esencias de vigor estas. Vale, por ahí se quedan. Yo iba a ponerme la mascota esta. Hemos dicho, compañero, compañero de espíritus libres, ¿no? Enemigos domesticados. La calabaza. Sí, pero ¿dónde está la calabaza? Yo qué sé. Si tienes un montón de vida por ahí. Casi todos dan vida. Granujas. Ah, pero la calabaza no la tengo subida. La calabaza. ¿No tienes el nombre? El nombre de Navidad. Venga, vamos. La calabaza está en granujos. Sí, la calabaza ya la he encontrado, pero la tengo en verde. Y a Mali le está dando algo en un pulmón, así que vamos a tener frente. ¿Qué tienes al gnomotrabajador? Lo tengo. Tenerlo lo tengo. Se me ha frío la vara. Pues pónselo. 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 Quisiera soltar a un guardián y no morirme. Gracias. Vale. Te toca dar a los árboles. Cuando entres. Madre mía, cómo corro, ¿eh? ¿Qué forma de ir hacia adelante sin pensar? Pilla árboles, chismichurri. ¿Qué pilla? ¿Me has dicho a mí? Pilla los árboles. Sí. Pilla los árboles. Pero no pica los árboles. No le da. Venga. Da la vuelta, da, eh. Pilla los árboles. Pero que no tengo árboles. Madre de Dios. Adiós. No he cogido la misión. Ya voy yo. Ya voy yo. No tengo árboles. Tira para adelante, da, eh. Yo tengo que entregar una ahora. Aquí, al señor este. Árbol va. Vale. Y vale. Defenderá el arpalón. Ahora después, ¿no? Tú corre para acá. Venga, a ver. Trece minutos. A mí me quedan cuatro. Ahora renuevo la suscripción de Twitch. Ahí lo dejo, ¿eh? ¿Habéis visto? Sí que soy un mago de soltar mensajes subliminales. ¡Mirad! 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 Hostia, el ataque de la brasa. Por los perros de un calvo. ¿Eh? Por los perros de un calvo. Vaya cuadrilla que tengo yo. Joder. ¡Ah! Me he muerto intentando coger un cosa. El equipo A de los perros de la palma trabajaron mejor, ¿eh? Ya te digo. Oye, pero esos trabajaron un poco modo ninja, ¿no? Porque sacaron a los perretes, pero no se enteró ni Dios. Sí, yo me enteré. ¡Ah! Runa del vigor y cosa de... ¡Ah! ¡Dejarme! Por favor, bichos. A ver, ¿quién lo va a dar al bicho? Le doy, le doy, le doy, le doy. Le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. ¡Vámonos, vamos! Oye, ¿por qué este juego que se supone que es tranquilo estoy jugando en modo frenético? Porque mola. A ver. ¿Qué le das vidilla al canal? A ver. A ver, de gramaestre. Pero que una cosa es que quiere darle vidilla a otra cosa es que quiere que le dé un infarto a todo el que esté viendo el vídeo. ¿Qué vas, el clipán? ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! Que lo he abierto sin querer, este. Y lo he cancelado yo solo. Lo he hecho todo en uno. ¿Ve? Porque voy frenético, coño. Es que no puedo ir así. Esa boca. Es que sí puede, sí puede. ¿Abro cosa o no abro cosa? Le está dando ese. Vale. Vale, a correr. Estaba esperando, me lo he tocado, pero bueno. No, a ver, si yo le he dado tres veces. Dos mal y una bien. O sea... Se salta por aquí esto que me estoy viendo que me va a empiponar. Madre mía, que le estoy pegando aquí al esqueleto este subordinado. ¿Te quieres morir? Hijo mío. Gracias. Ahí. Crecerita modificada. Ok. Guau. 25 huesos de... De pal cocido. Dinosaurio. Dinosaurio. Vale, ya tengo... Ya tengo el atuendo fantasmal este. A ver. Equipar. Cosa equipada. No, no te lo pongas. No te lo pongas. No te lo pongas. No hagas caso. No hagas caso. No me líes. No me líes, Yuri, que yo... Yo soy muy obediente. Esa es la misión. ¿Qué me son? Ah, sí. ¿Yo por qué? Teníamos dicho. Porque te lo he asaltado. Te lo he dicho, además. Ah, quiero salir de aquí. Vale. Tengo aquí la misión esta de... Del arpalón este que no le pasen cosas. Cosas malas que no le ocurran. ¿Le doy? No, eso no le des. No le des. Déjalo. Esa es una misión que no es de ahora. Es de... Vale. Antes de la guerra. Antes de la guerra. Quedó, quedó. Qué pena. Antes del confinamiento. No, ¿qué haces? Estamos, estamos en él todavía. No, hombre, ahora no. No jodas. Si te puedes ir de caña, no estás en el confinamiento. Claro. Si ahora no te puedes ir de caña, no es el confinamiento. Es que eres pobre. Bueno, te pudo haber jodido el confinamiento. Bueno, que estés en una cama, eso sí. Todo viene en consecuencia, ¿no? Eso sí. Pero vamos, si estás jugando, no estás tan mal. Causalidad. ¿Quién te dice que no le está robando la corriente y el wifi al vecino? También, también puede ser. Claro, claro. ¿Quién te dice que no esté aquí tumbado el jodido? Y solo dando a un ratón. Hasta luego. Hasta luego. Con la boca. Dándole al ratón con la boca. Sí. La verdad que he de agradecerte que hayas pensado en la boca. Sí, como el Hawking. La boquillita. Hostia, ¿te imaginas al Stephen Hawking haciendo un PvP? Jugando a Drackenshaw. He sido un pro. Vale, he gastado esencias de estas que no tenía que ver. Es que no me aviséis, chat. Por favor, no estéis a lo que tenéis que estar. ¿No os habéis dado cuenta que estaba utilizando las esencias que no era? No me aviséis a nadie, tío. Yo de verdad es que soy un incomprendido. No, no, desde luego. Aquí la gente nada más que no quiero ver Drackenshaw y tal. Y luego después cuando llega el momento de la verdad, no están pendientes. No estáis a lo que hay que estar. Salta. Ostras, si tienes la capa esa que reduce... No, no necesitas esencias, eh. Ojo ahí. Ojo ahí. Estrés, no sé qué has dicho. O la capa no necesitas esencias, eh. Te veo, dale, te veo venir. Vale, espérate un segundo. Voy a poner... Me puedo ponerte las del vigor, normales y corrientes, ¿no? Correcto con la temática. Venga, perfecto. Muy bien. Procedemos con la sucedura, entonces. Matar cosas. Estaban esperando por aquí a ver si caía. En el tema de... Mágico. Me han soltado una chorrada. Y debería de banearlo, aunque sea cinco minutos. Dame un segundito. Es... Pulsiones temporales. A ver... No, dale, no se no lo haga. No puedo ver como la mar, ¿ves? Ahora no puedo ver el... Que meto con el mazo, eh. Meto con el mazo. No te conviertas en un dictador. Me caguen. Me caguen. Venga, va. Te han salvado, eh. Te han salvado. Que lo sepas. Él no lo haría. No, no. Él sí lo ha hecho. ¿Qué coño? Vamos a ver. A ver. Sin querer evitarlo. Si quieres queriendo. Ay, por el culo jodiendo. A ver. Hostia puta. Vamos a vender todo esto. Quiero salir. Vale, estas las tengo. La de la runa del vigor las tengo, pero las tengo que subir. Ok, vale. Y esto no vale ni para cagarcio, como es normal. Vale. Let's go continuar. Oye, voy a ponerlo en el progreso del evento para que lo podáis ver aquí. Para saber cuándo llega la siguiente recompensa. No les des tanta información. Que luego les sobra la mitad. Hombre, a ver. Si quieren saber que vayan a la escuela. Yurif, por favor. Son muy duros, eh. Luego después me decís, no, no lo baneen si están ahí, todo cabrones, ¿sabes? A ver, vamos para arriba. Por aquí, ¿no? Espera, espera, espera. Que falta, da, eh. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Tío, ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. En seis minutos lo matamos. Vamos a darle otra vez. Ya estoy, ya estoy. Sí, está aquí adentro. A la carrera, a la carrera. Mira, me estoy haciendo el evento a la carrera completamente. Vale, ya está. Yo creo que era por aquí arriba, eh. Al carret, al carret. Venga, listo. Al carret. Que tenía que dar yo, señores para estar nocturno, ¿no? He visto, que tenía que darle yo. A ver, aquí no hay un orden, eh. No, no, imagínate si no hay orden. Que yo le doy cuando no corresponde. Y encima te los cancelo. No, no cancelas, no. Lo único que gastas es doble. Gastas tú y yo. Tú, 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 tú. La primera siempre era yo. Voy yo, voy yo, voy yo. Voy yo. Dejadme. Atrás todo el mundo. Eh, espérate. Que hay un señor aquí. ¿Lo habéis activado ya a este o qué? Espera, hay que limpiar. Ah, vale. Primero se limpia, luego después se le da a los huesos. ¿O cómo? Respira. Sería una buena técnica. No, no, yo quiero abrirlo. Dejadme. Vale. Lo abro. Dale. Y tres, dos, uno, ya. Listo. Correr. Ya me siento parte de este grupo. He participado. He abierto uno. Y no... Te activa, vale, te activa. A ver. ¿Le doy yo o le das tú? Vale. Yo le da antes. Vale, dale. Ya le da. Estoy en ello, wey. La hemos gastado los dos. Madre mía. Vamos a matar aquí. ¿Cómo nos sobra? Mátale tú que a mí me da la risa. Espérate, yo voy a echarme un poquito para atrás que luego después me sé lo que pasa con esto. Tú cógelo todo, no dejes nada. Ha recibido el amuleto del Festival Fantasmal. ¿Y con esto podemos correr? Vale. Ya termina la primera... La primera barra. Vamos, hola. Arredando. Voy, voy. Me ha dado la capa. Esto es maravillosamente bueno. Hombre, con la capa ya... Eres otro, eh. A partir de ese momento. Ahora parece que voy limpiando el suelo. Sí, respiras poder. A partir de ese momento. ¿Y se puede saltar por aquí? Sí, por esa esquinita. Yo lo he visto antes, pero es que no te cuentan los trucos, eh. Tiene que ser que lo peas tú. Porque si no... Desgastando la suela de los zapatos. Sí, 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 sí. A mí me ha pasado igual, eh. Yo he tenido que ir hasta la otra punta. Porque aquí nadie dice nada, eh. Vas con gente para que no te cuenten los trucos. Se los guardan para ellos. No es un truco. No es un salto. Uh, truco. Uh, truco. Trucazo. A ver. Es un bug. Es un bug. Uh, uh. Vale. Diamante y bagatela. Que no me sirve para nada. Sí, hombre, sí. Para fundir. Ay, ¿para fundir? Ni siquiera. Para vender. Para ocupar espacio. Siempre ocupas espacio. No esperaba que juegabas hoy, eh, Brief. Yo tampoco. Tampoco. Ha dejado complejida la palienta y ha... Un día es un día. Epa. Me ha dado un paroncete. Debajo de las escaleras, eh, chicos. Vale. Aquí no hay en el ojo ni por aquí, ¿no? En el ojo del huracán. En el ojo sí. Vamos a tonos. Pizadme. Ojo. Toca. Este es... Bueno, luego si se me contáis de lo que estáis diciendo, de dónde está y todo ese tipo de cosas. ¿Dónde están los huracánicos? Pasando. Habrá que hacer un tutorial para el año que viene. Aquí, la escalera. Ojo. Aquí, la escalerita. Ojo, plátano. Ojo, plátano. La vacuna. Te llama la vacuna. De Cantabria. Hostia, pues del Tinder. Esa sería buena, eh. ¿Ya estamos todas? Falta Amali. Ese está el teléfono. Sí, está. ¿Y no se puede mover? Algo me ha matado. No, se han ido los bufos. Al bufos. Al bufos. Al bufos. De nuevo, corda. Yo tengo la llama y el atuendo. Tengo las dos cositas. La llama de un un. ¿Y tú ya la gastaste? ¿Es la capa, Amali? Esta mañana. O sea, que la habéis estado dando... Ese y yo, de 12 a 3. Hemos estado... Wow, 24 horas. Como siempre. Esto es lo que tiene. Venga, online. Muévase. Muévase, Joey. Yo digo... Segunda barra. ¿Qué te ha llamado, Joey? Tenía una oferta para ti. No, amigo. Ofecta. Te ha reventado. Literalmente no. Me ha dicho, Joey. Toma, Joey. Anda, mira. La corona fantasmal. Me han dado un logrete. Hostia, lo entiendo mejor. Me ha caído la runa del entendimiento. Ahora lo entiendes mejor, ¿verdad? Entendí la referencia. Si le das a la E y después le das a Inicio, viajarás más rápido. Ya se lo he dicho yo, pero no me han hecho caso. Hay que recordarle los trucos. Sí, sí, no. A mí me lo he saltado todos. Que no es para mí, es para compartir con el mundo. Vosotros pensáis que ahora mismo os está viendo la mitad de la comunidad de Drakensan. ¡Ostras, Pedrín! Y yo con esos pelos. Y no me he depilado. Ay, oh, man. Ay, madre mía. Esas piernas con trenzas. ¡Uh! Madre mía. Puta todo. Ay, oh, madre. ¿Cuál es la hora? A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, mamá. ¿He llegado el primero? ¿En serio? ¿He llegado el primero? ¿En serio? ¿El puto novato? ¿He llegado el primero? Bueno, he llegado el primero. ¿Deis una sin mí? ¿Voy a ir a por café? Sí. Hola. Está por café, que vamos limpiando. Vale. Me he llegado aquí. Si me deja los bichos, claro. Coge el árbol. ¿Pero por qué no entras? ¿Por qué no has entrado? Ah, vale. Pues entro. Claro. No, no. Decía que tienes una sin mí. No, no. Bueno, voy a por café. Ahora vengo. Vamos limpiando. Y como tú vengas, entramos al buen vivo. ¿De cuántos tenemos? Seis minutos me quedan. ¿Los de la salamandrina esa, con qué se activa? Con los... Espera, que no sé cómo se llama. Se lo pone ahí, si te arrimas. Con los fuegos fantasmales. Que tienes en la llave, en la tercera pestaña, son los remedios, los fuegos fantasmales y luego la fuerza vital, que es para los chirivorcios de los bondíos. Esa es para bola de dragón. Espera. Vale, vamos a ver cuántos tengo yo de eso, de los fuegos. 477 de fuego fantasmales, 193 de fuerza vital. No tengo nada. Que viene, que viene. Estoy gastando las esencias de luz, madre mía. Muy mal, Mali. Pues que ya no me quedan, me las estoy gastando. Por favor, por favor, eh. Luego, ¿cómo matamos a la loca los pelos? Mira, mira, un árbol. La magatos, que me acordé el otro día, que la tenía apodada ya a esta mujer como la magatos. A la buen fara. ¿Por qué? ¿No le has visto la cara en la foto? Que parece que le hubiera arañado un gato. No. Adiós. Pues no, hasta ahí. Se murió. Oh, qué bien. Ay. No sé qué me ha dado. El invierno. Pero aquí da mucha ausencia de luz, ¿eh? Sí. Para todos los que me he gastado yo. Claro, la gente no me dice que me estoy gastando las esencias y ya no me están viendo. Claro, ¿ves? Ahora me entiendes. Es el mal del youtuber. El perro también se mata, ¿eh? La mali da la vuelta. No quiere saber nada. La mali se ha pirado, ¿eh? ¿Te das cuenta? No me das cuenta. Ha hecho el vigilante para vosotros. Solos podéis perfectamente. El tema. Cuidado. ¿Ese que ha ido? ¿Dónde Juan Valdés? ¿A Paul Café? Sí. ¡Ese! Están ahora mismo en Colombia preparándoselo. Te lo digo. Eso y cuatro rayas. Le han dicho polvo negro y polvo negro. ¡Ay, mi madre! ¿Pero eso se puede decir por la tele? Pues digo yo que sí. Vámonos. Se lo acabo de decir. O sea que me imagino que sí que se puede. Madre del amor hermoso. Se les sube en ese canal. Se les sube en ese canal. Por Dios. Venga, ese. Muévete. ¿Cómo es? Déjate de coger drog. Venga, tiro. Vale, móntate en la burra. Venga, vamos. Si me acabas al tiempo. Voy a tener que coger otro de 30. El wendigo ha aparecido. Venga, venga, venga. ¿Cómo te pasas conmigo? Un troncho de árbol. ¿Cómo te mete caña, eh? ¿Te das cuenta? Y por qué estamos en directo? Si no, te metía más todavía. A ver. Vamos para allá. Yo que sé, ¿cuál es el orden establecido para estar? Ahora yo, yo la primera. Ahora tú. Venga, vale. Y luego os buscáis la vida. Dí que sí, coño. Vale. No, yo el último. Mataré el último. Plum, 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 plum. Para abajo. Mira cómo corre, mira cómo corre, mira cómo corre. Joder, plátano. ¿Y ahora dónde está? ¿El wendigo ha hundido? El wendigo se fue. Te has asustado. Y se marchó. Vale, le doy yo. Vale, Mandela. Vale calor. No tardando, no tardando. Arreando que es gerundio. Y coge esencia de luz que luego dices que no tienes. Eso. Esto que me ha dado, el desgarro anal. Ole. Ole. Ese es el bueno, ¿eh? Sí. Sí, el bueno. El bastón del proctólogo. La PCR anal. Mira, por aquí también se puede saltar. Vale. Ahí, ahí, descubriendo trucos. Esto es como en el Mario Kart. Al final corres en contrasentido. ¿Quién le da? Yo no, que me da la risa. Yo ya le daba. Le daba el último S, había dicho. Si no le doy yo. A mí me da igual. El último S es el cuarto, ¿no? Me tanto llorar. Venga, S, que tienes 400 al fin. Dale. Yo ya voy para allá. Ese es el poderoso. Poderoso laica oso. Venga, plátano. Camina, güey. A ver, que me voy a poner justo donde... Vale, ya. Yo es que... Ponte fuera la cúpula. Lo estaba viendo, digo, me va a enganchar justo la mierda esa que suelta, que es como una cúpula púrpura o así. Tío, me va a enganchar justo con esa mierda. Esa. La que acabo de soltar. Lanza el ataque a las maris. Pero eso no da, ¿no? No, hombre, no. Pero eso no da. Si te pones lejos, no. Si te pones cerca, yo te digo que te hace un baño de cum. Ah, ¿sí? Alrededor tuyo, sí, sí. Pero eso se puede decir en la tele. Que digo yo que sí, yo lo he soltado ya, ¿eh? O sea, aquí está dicho. Hostias. Solo pega a los que estáis a una cierta distancia. Ahí, me atacaron, güey. A ver. A mí no me daba, güey. Mira cómo corre. Lleva al lobo con la rueda hasta arriba. Lobo no puede ni seguir. Ya está. Tierra la válvula. Aquí no hay. Se puede, ¿no? De Fallen. Yo creo que se puede. Aquí en la paredcita abajo. Vamos a por ello. Y aquí, amé. No veo. No veo. En el matojo. No veo. Thank you very much. Creo que estáis recogiendo por aquí, cerdos. Cerditos, el matojo. No sé dónde está. Paso. Ahí, a la izquierda. A la izquierda del ojo del mato. No pasa nada. Estoy ya casi en buen Fala. O sea, he pasado límpicamente del cerdo. No hay problema. Salta. Yulof. Yulof. ¿Cómo que Yulof? Ven para acá. Por mí. Por mí. Vamos. Que me toca hacer esencias. Vamos. Ah. Está. La sobrina chingona de Yulof. Estaba aquí. La abuela. A ver si me voy a morir ahora por recoger el drop. Coño. Un tigre blanco. Salto. No lo tengo. Salto, güey. Me cago la mar. Que me quema. Que me quema. Que me quema. Que me quema el manto. Vámonos, átomos. Hostia, gas. Que me está matando. Va, a dormir. Salta, plátano. La fiera. Sí. Ahí hay un parra intenso. El doberman, ahí. El doberman, sí. Voy a abrir la puerta. El corazón maldito. Voy, voy. Vale, entonces. Le damos a la E. Le damos a inicio. Mucho mejor, Dae. Vas aprendiendo. Le das primero a la O. Luego a la E. Y luego al inicio. ¿Ves? Vas aprendiendo. Te lo vamos soltando así como piso. Mil doras. Sí, sí, no, no. Ya veo que van cayendo los consejos, pero con cuentagotas, ¿eh? Claro. Esto sabes para qué es, ¿no? Para que se vea el vídeo hasta el final. Claro. Hostia, ¿eh? ¿Cómo sabes de marketing? Me cago en la leche. Podemos hacer un jaime grande, ¿eh? Decir una cosa muy buena al final. Al final podemos hacer el bug, ¿sabes? Claro. ¿Sabes qué bug, no? Y luego estará todo el mundo. Hay que esperar hasta que hagan el bug. Es el bug de la Ruka. Lo vamos a hacer. Ay, 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 ay. Ya está. Hay gente malvada del nuevo team, del DSO, esperando a que alguien les diga los bugs. Y no se dan cuenta de que el bug son ellos. Joder. Qué sutil, ¿no? Te lo digo. No sé qué ha tomado después de comer. Una copita de qué. Oye, pues a mí la verdad que las dos cositas que han hecho hasta ahora me han parecido bien las comunicaciones que han hecho, ¿eh? Estos hechos ya de paso. Siempre dicen así, bien. Sí, luego después a ver, se puede ir todo a la verga, ¿no? Pero vamos. Que de momento lo que han hecho me ha parecido bien. No aceptable. ¿Vamos? Vamos, güey. Móvanse. No, otra vez no te gastes las esencias, Mari. Y otra vez no. Y este evento, ¿cuántos meses dura? Trece días. Trece días. Trece días. ¿Qué me estás contando? Con todo lo que te han hecho a juntar, ya tiene que durar. Tiene que ser entretenidísimo. Con todo lo que hemos farmeado. Mío, mío. Dale, que a mí me da la risa. Listo. Hala. A correr. Venga, activo yo esta vez el segundo. Me parece bien. No te voy a decir que no. Me alegro de ese positivismo. ¡Ay, ay, ay, ay! Un fabadas. Cuidado. Un fabadiño. Joder, pues sí que te está tocando veces, ¿no? El bicho ese. No, pero recojo con cariño. Dale, plátano. Ya. Cuando tú quieras. Abriendo. Antes de que salgan bichas por atrás. Antes de que vaya el árbol. Ya está. Vámonos. Vámonos que nos han visto. Los pelos de un calvo, eh. Salta, plátano. Alguien dice hola. Sí, a uno nuevo que tenemos. ¿Este es conocido? Es fuerte. Es de mi clan. Tan fuerte como el vinagre. ¿Le das tú ese? Vale. Ya le doy yo al cuarto. Di que sí, hombre. La verdad que si me vais del círculo y están ahí los bichos, pues... Tú puedes con todo. Adiós, que me va a dar el ataque en las Maris. Déjame salir de la cúpula. Tiene un ataque muy reputo el bicho este, ¿eh? A ver. Bueno, que no te pide las zarpas. A ver. Pósate recoger. Zapatos de piel, de edema, diamante... Yo también tengo zapatos de piel verdes. Me ha salido a mí. Zapatos de piel verdes. ¿Eso son zapatos de cocodrilo, no? Alpargatas legendarias. Zapatos de camaleón. Si son de los malos. Ya. Hasta que no te toquen las cangrejeras legendarias. Le he avisado lo del castillo porque igual no quiere. ¿Cómo? Al cabería luego. Que igual no quiere, has dicho. Hay gente que no quiere... No quiere hacer castillo. Hay gente que no... Que ya tiene castillo hecho. Ah, vale, vale, vale. ¡Uh! Una mano de Rosán. Hay gente que igual ya ha acabado castillo y no quiere hacer castillo. Ya, ya, ya. Entonces, si acaso, antes de que se anime, pues, le aviso. ¿Cuántos cofres? Ah, sí. ¿Tú pares? Tengo que hacer ahora una cosita con el audio porque no sé si se está metiendo... El audio del ventilador. Ahora lo... Vamos a hacer una cosita. Esto, básicamente, hay que poner aquí. Propiedades... No. Aquí, filtros. Copiar. Has dicho aquí arriba. Filtros. Atojo. Vale. 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 Este ha empezado sin nosotros, eh. Este empieza rápido. Así cuando lo vemos está muerto. Pero, pero, pero... Que ya lo estoy matando. Me cago en... Yo no. Él ha empezado, ¿no? A mí me cago bien. Ha empezado él. El colega que ha llegado, pero a lo puto YOLO, ¿no? Por lo que sé. Como tengo pocas esencias, pues, oye, me viene bien. Bueno, pues está. Si mal ha matado ese. E-se. E-se. Bruja. Vale. Ya está. He podido... A mí no me lo quita nadie el bicho, eh. No, no. Has llegado ahí a tope. Vale. Esto da el progreso también del principal, ¿no? En matar a la buen farita. Vale, vale. Y... Yuri, ¿qué estás mirando aquí? Te has dejado ya algo por contarme. Tengo la pantalla en blanca bloqueada. Ahora. Ahora responde. Ah, vale. Que te he visto aquí que te venías a la calabaza y digo, ya ha habido algo que no me ha contado. No instaléis el Windows 11. Vale. El bug. El bug parece... El bug parece... Eso lo había que decir al final. Ya has dicho lo que no había que decir. No. Claro. Joder. El bug bueno lo decimos al final del vídeo. Hay que crear un poco de hate. Venga, vamos para allá. No tengo ni el 10. No te digo más. Va a tener el 11. Me voy a instalar el Windows 3 11. Ese era el bueno. El que había que iniciarlo desde MS2. Directamente. Seguro que el Drakensan corre mejor. Por lo menos no te daría nebula. Bueno. Ya veríamos a ver. Yo no confiaría en ello, eh. Los nebulazos son muy propios. Entraba alguien. Pero no habla. Manuto. Es tímido. Hola, Manuto. Es tímido. Alguien está defendiendo a Lamparón. Buenas tardes. Sí. Manifiéste, sí. Le habrán dado por aquí a la misión. No he sido yo, eh. Que conste. Vamos, vamos. Ah, vale. Que pasamos del bicho, ¿no? Vale, ok. Y ya está por ahí arriba. Madre mía. Qué estrés. Ponte los canzoncillos de correr, dale. No, no. Ya estoy viendo que aquí... Como tatontes un segundo... Ya hemos cogido... Al Arpalón. Ay, yo, man. ¿A quién, ah? Al Arpalón. Que el Arpalón se va a morir. Vamos. Es lo que estamos llegando a la conclusión. Al Arpalón. El que haya a la entrada. Ya está. Vámonos. Venga, que ya está matando al otro, eh. Corre, plátano. El mapa de Wendigo en dos minutos, pero vamos, en menos. Así, sí. Ya la ha dado. Ala, venga, corre. Wow, Fernando. Pero que no me da tiempo a recoger ni el drop. ¿Queréis para...? No, cojas nada. Déjalo para mañana. Sí, sí. Que no enfría. No, no. Lo que es es que no atasca el colega, eh. O sea, va para adelante, pero vamos. Tú espéralo ya en el Wendigo que ya vamos para allá. Sí, no, no. Completamente. Eso es lo que no saben. Madre mía. Ya sabéis, chicos. Lo tenéis que decir para que os ayude. Que es este. Es muy fuerte. Este es muy fuerte. Más que el vinagre. Más fuerte que el vinagre. Es más, os digo cuál es el sistema correcto. Os tenéis que suscribir a mi canal y él los ayuda. Sí. Utilicéis la suscripción de Twitch, que es gratuita, ¿vale? La gastáis aquí y él los ayuda. Es el sistema. Podéis utilizar la suscripción de Prime. Os lo recuerdo. Por si acaso alguien se quiere suscribir con Prime de forma gratuita. Podéis gastarle en el canal que queráis. Este es el idóneo. Por Tepe, dices. Estamos aquí. Pero bueno. Zangani, corre. Síguete en Tepe. Síguete en Tepe. Mátame a Bezara. Ahora llego. No sé ni cómo se hace la exposición de Twitch. De Prime. Que no, ¿sabes? Me cago en la leche. Ahí va, ahí va, ahí va. Pero... Pero qué puta partijar hay aquí. O sea, estás todo peta. Relacionas como se dice. Lo relacionas con Twitch como es. Sí, lo vinculas. Lo vinculas con... Ahí va, ahí va. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Sí. Sí, vincular. Siempre hay que vincular. Tú, cuando vayas a una discoteca, tú piensa en vincular. Tengo vinculado, pero no sé cómo se... No sé cómo se... Toda la suscripción. No sé cómo se vincula. No sé cómo se... Te imaginas, dices. Lo vinculas a Twitch. Es decir, abres Twitch y en preferencias, ahí en la ruedita, buscas y lo vinculas. Uf, uf. O sea, que te deja demasiadas cosas vivas por aquí, eh. Cerdito, arriba. Voy, voy. Te lo hace por TP. Déjate de TP. Que le vaya matando. Te lo hace como... Te lo hace como Kali. Por TP. Que le vaya matando. Yo lo espero aquí sentado. Tío, qué puto estrés. Que no me da tiempo ni a recoger. Que no hay que recoger nada. Pero que es que estoy recogiendo nada más que lo que se cae que va automático. No me da tiempo a pasar por encima de los objetos. Nada. No hace falta. Y ahora entro y ya estará matando a Wenfar, así que para cuando llegue ya lo ha matado. No. Tú, déjalo. ¿Ha llegado la Mali antes que él? No puede ser. Yo no. Yo trato atrás de... Por la mitad Zara. También hay que cañaba, eh. Ojo. Aquí no está. Antes que no. No, está ahí todavía. Si no ha llegado. Ya, ok. Estoy vacilando. Qué puto estrés de partida. Venga, a ver. Vamos a subir por aquí. Salta, plátano. Ay, por favor. Eso, por. Vea. Vea, vea ya. Esto no sube, eh. Mira cómo baja ahora la de Zara. Guau, Fernando. Bueno, he llegado a participar, por lo menos. Me siento feliz. ¿Le has tirado un disparo? Sí, sí. Dos o tres. No muchos más, pero... Al menos... Me he sentido parte del equipo. Acuérdate de coger el corazón maldito. No, sí. Recoger, recojo todo. Pero... Pero, hostia. Qué velocidad. Qué velocidad de recogimiento. Esto no es bueno para la patata, ¿eh? Que no aconda el pánico. Vamos, tú coges. Tú coge lo que puedas, ¿no? No me gusta jugar tan rápido. Está parecido hasta divertido. Pues si nadie te está metiendo prisa. Corre lo que tengas que correr y ya está. A mí no me suele gustar. Es un día que te digo siempre cuando hacemos cofre. Buf, que me estreso. Si llegue el primero que espere, ya está. Eso es así. En un pueblo. Si te gusta correr. Llegas el primero, pues espera. Bueno, me estoy inventando un camino porque me quieren pegar todos. Todos. Pues ya te veo. Hasta luego. Con ojitos. Madre mía. Madre mía. Vas de cine. He hecho el escapismo. No siento las piernas. Ahí va, chaval. ¿Por dónde me he metido? ¿Pero esto qué es? ¿Qué habéis hecho aquí? Espera, no matéis más. Pero se me ha dejado todos juntitos. No matéis más. No matéis más. Ya me habéis jodido el árbol. No, no le daba el árbol todavía. Ahora sí. Ya le doy yo. Vale. Ay, lo del boxeo sombrío esto no lo tengo. Si lo tengo. Ah, tengo también lo del boxeo sombrío. ¿Por qué puta mierda es esto? Venga, dale. Mueve, mueve. Hemos hecho este evento 100 veces. Y te quedan otras 200. Hala, hala. Voy a conseguir otra vez el caballo que ya tengo. El caballo del malo. Ya no sé ni dónde tengo que ir. Aquí, de frente. Zot y eso. Y el otro va por el otro lado. A ver, aquí le toca darle al pitilín este. A ti. A hablar, ¿no? Aquí le toca, pero ¿habéis conseguido llegar a alguno antes de que lo hayan activado ya? Va y pregúntalo en el chat a quién le toca. Seguro que llevan la cuenta. Sí. ¿Cómo que listo? En el chat, sí. ¿Y ahora dónde está? ¿Dónde está aquel, no? Él lo mata. Vamos a matar al Wendigo. Te lo ha dado a él. Sí, vamos a Wendigo porque... Tiros al del medio, que ya estamos. Este señor lleva otro ritmo. Otro chavo a fe. Yo le doy. Yo le doy. Yo le doy. ¿Has visto Yuri? He hablado en francés. No te ha dado ni cuenta. Sí, sí me he dado cuenta. Dita a los huesos. Pero estoy atendiendo otras cosas. ¿Estás pendiente de no morir o qué? Es que... Mientras que tú hablas en francés, yo estoy conquistando a Francia en otro juego. Desolé. Desolé. Desolé, eh. Yo no sé qué has bebido, Yuri, pero te encuentro muy raro. Estás muy raro. Yo no he bebido nada. ¿Cuál es eso? A lo mejor es ese problema, claro. Chupito. Después de la comida. Sí. Digestivo. Venga, vamos para allá. No, pero si quieres hacer TP que lo haga él. Vaya, a mí me da igual. Que nos espere con... No, no, que lleva una puta velocidad este muchacho que yo hasta... No puedo, eh. O sea... Aló. Y aquí el problema es esperar. Eh, cuando termine, el mago tiene agujetas, te lo digo yo. Pero, ¿quieres pegar salto? Vale, ya. Ay, es maravilloso. Ay, es maravilloso. Es lento como rápido. Llegado a 30 segundos, Sergio. Ahora no le eches una carrera, porque si no, la armamos. Y va hasta allá, al fondo, arriba del todo. Tío, pues sí que lleva prisa el colera, eh. No se ha bajado ni la montura, creo. Ha subido, ha llegado con la montura hasta arriba. Ni el salto. Ha saltado con la montura y todo. Por si acaso. A ver si no pone alfombra roja, yo voy más cómodo, eh. ¿Verdad que sí? Yo voy haciendo de un cigarrito mientras. No, no, vamos. O sea, te da tiempo a trincarte una planta entera de marihuana, ¿sabes? Ya la está matando. Entra, dale, que te quedas sin drop. No, no, sí, estoy dentro. Pero estoy corriendo. Es que no me da tiempo. Planta. Me da la vida. Mira cómo me pasa, mira cómo me pasa. Yo ya no sé dónde saltar, dónde ponerme. Salta, dale, salta. Si estoy en ello, pero es que no se me ha recargado todavía la habilidad. Ya, 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 estoy, 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 estoy. Yo cuando llegue ya la mató. Ay, teleport. Mira. Un cerdito en el campanario. Bajes el drop y ya está. Ah, ya en el campanario. Vaya. Sí, puedes dar la vuelta. 15 de alma salvada, guau. Hasta los 13.000 me quedan nada. Ahí he llegado a tiempo. Sí, 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 he llegado para recoger la yegua, básicamente. Joder. No me molesta, en absoluto, eh. No, no, sí, o sea, a mí lo único es eso, el puto estrés. Que es que yo... No, no, ni, ni, perdón. A tomar por culo. Se hace el evento. No, no me estreso, o sea, que... Hostia, es que vamos tan rápido que no le da tiempo ni a cargar las texturas del caballo, ¿sabes? O sea, que es que voy montando en el aire directamente. Hostias. Está guay. Ahí, déjame. Pesa. Ya. Ahora voy a matar a los minitos, ¿lo ves? Te he visto, te he visto. Creo que me voy a poner el equipamiento de correr. Esa es la pilla que tengo yo. Ahora no hay árboles. No. Algo hemos hecho. Se me colgó esta mierda. Pues menos mal que se le ha colgado, si no... No hay árboles. No le va el procesador. Pues porque nos faltan árboles de matar. Nos faltan cofres de árboles. Cuatro minutos me quedan. Pekka, tu vida. A mí también. Cuatro minutos, vamos. Oye, que se le ha quedado esto pillado, pero ha pillado, pillado, ¿eh? ¿Este, el tío este? No sé, lo acabo de dejar ahí. Sí. Toca reiniciar, ha dicho. Vamos. Yo lo acabo de tener que abandonar ahí, pero de una forma vil y cruel. Me he ido como si fuera el puto soldado Ryan. Me ha dado igual. Vaya, me he muerto. Por ser tan cruel de haberlo dejado ahí abandonado. Me doy. Vale. Lau. Pero reiniciar él, ¿no? Porque... Sí, apuesto que tiene que reiniciar. Se le ha petao. Tanto correr, mira. Claro. Tanto correr que se le ha saturado la CPU. No me he colgado ahora. Me he pisado. A ver qué me dice el colega. El colega quiere fiesta. Por aquí. Vamos. Me matan. Te voy a acosar a recoger. Yuri, que te mueres, hombre. A ver qué le da al pinganillo. Ya le doy yo. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Ya le estoy dando. Y de mí de los reyes. Uy, madre mía. Espérate, espérate. Espérate, que la siguiente vez ya te voy a dejar a ti que contestes las preguntas en inglés, ¿eh? Venga, hay huevos. Tengo ni idea. Vale, activo yo este, ¿eh? Ok. Ahora en cuanto muera todo el mundo, ¿vale? Voy activando. Dale, Candela. Activado. Ya está. Tenemos la cita. Vamos, güey. ¿Dónde está ese? Ese estaba al teléfono. No sé si lo puedo congelar. Me va a matar. Salta. De verdad. De verdad. De verdad. No fastidies. Que pueda hacer el ataque a las malis. ¿Dónde está? No lo veo. Allí. Ya está. Corre. Alguien ha subido algo. Sí, grupo. De grupo, sube, da, ¿eh? Yo siempre, como no tengo costumbre a ir en grupo, pues de pronto me junto con gente y subo 30 niveles. Bien. Eso es bien. Sí. Todo lo que sea subir niveles. Uy, mira, el códice del libro La Condenación. Guau. De oro. Estoy forrando. Estoy forrando. Ya va ese otra vez con el lobo con las ruedas para arriba. Está tan rápido que no va arrastrando los marchatres. Oye, ¿los árboles no se hacen en esta ronda o...? Pasado. Joder, joder. Me estoy viniendo por todo lo malo, ¿eh? Me he venido por todo lo malo. No puedo pasar. Arriba, Cachipurriana. Corre, corre. Corre. No, no. No estás prendo ya en agua fuera, ya. No jodas. No, no, no. Que no le dé, que no le dé, que no le dé, que no le dé que yo todavía no he llegado. Por favor. Qué estrés de hombre. Que me lleva muy estresado este señor. Déjenme. Me está esperando ya. No se me ha hecho nada malo, hombre. Me está esperando. Tiene que estar acabando el equipo de nosotros. Yo creo que se ha equivocado el grupo. En el momento que pongas un pie de dentro, la mata. En el ojo. Ya está. Estoy dentro. Es que ya la he matado. Es lo que hay. Me parece bien, ¿eh? Esto no es el problema. Es bien. Madre de Dios. Vamos, güey. No sé, el güey está corriendo, pero que... Mamá. Mira, ha muerto. Tanto correr y ha muerto. Tome una piedrita, anda. Ah, que se ha muerto encima. Encima va gastando. Ha muerto. Ha muerto él. Sí. Sí, le da la piedra. Y quiere ir a salinario, pero, ¿no? El seminario va más rápido. Sí, sí. Más rápido... Va más rápido el avance. Le das a la O. Le das a la O. No sé si tumbao. No sé si tumbao se va más rápido. Tomando el sol, sí te pones más moreno. Sí, claro. Me lo da, ¿eh? Esto es un estrés, ¿eh? Es un estrés. Venga. Está divertido. Voy corriendo sin caballo. Ya directamente. ¿Tienes un título para el vídeo de YouTube? Sí. Corre, Mari. Corre, Mari. Estrés. La película. Corre, Mari. Corre, Mari. Corre, Plátano. Corre. A ver. Un interrogante. No. Uy. Me han bajado el caballo. Madre de puta madre. ¡Uh! Entro. ¡Ole, Dae! ¡Ole! ¡Madre mía! Madre mía, que adelantamiento me he hecho por la derecha, ¿eh? Me has dejado de pladur. Nunca lo has visto tan gordo. No, no, desde luego. De pladur me lo has dejado. Joder. Espérate, que ahora me hago los caballos. A ver, ¿quién ha cogido el árbol? Si no hemos empezado. Pues no sé si le he dado yo. Puede ser. Yo me he cogido el árbol. Creo mal. Creo mal. Esa joya. Me he acabado de follar la misión. Lo siento. Nada, nada. Oye, antes no habéis cogido los árboles y me he dedicado yo a cogerlos, ¿eh? Sí. Yes, yes. No. No habéis querido. Of course. Of course. Yo no sé. En mi nombre. Hay que darle al mongolito ese. A mí me quedan dos minutos. Dos minutos, yo le doy en la siguiente. Me da tiempo. Mira, él está esperando ya en el siguiente. No, no. Si no atasca a este muchacho, ¿eh? O sea. No atasca. Va para adelante sin perdón ni conocimiento. Te doy. Dale. Cúbreme. Cúbreme, güey. Listo. Correr, 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 correr. Yo ya no sé si ir hasta dónde está él porque ya lo tendrá muerto. Bueno, pero igual que cuantos hago por el camino, sabroso. Ya, hay un miniquil, ¿eh? Lo mato y ya está. Soy como Dae. No me da tiempo a recogerlo. No, no. A mí, ya te digo. O sea, no me está nada. Cero. O sea, no sé lo que llevo en el inventario. Me da igual. Cacho de pedazo de trozo de enemigos y ya está. Es lo que sé que llevo. Salta, plátano. ¿Y ahora qué? ¿Qué está dando? Oye, encima gasta él. ¿Y ya está? Venga. Llega primero y encima gasta él. ¿Qué más quieres? Una maravilla. Hay que tener amigos así. Sí, 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 sí. Me voy a poner en amigos. Oye, como nos oiga luego el vídeo, ¿qué pasa con nosotros? No, hombre, pero vamos a ver. Va a poner de tacaña por ahí. Sí, sí. Fíjate. Es que ni ha preguntado. O sea, él la ha tirado para adelante y ha dicho, aquí me hago yo cargo. Y ya está. Qué majo. Sí, sí, sí. Me voy a meter siempre en mi grupo. Va a ser mi amiguito para siempre. Corazón, cuantetelino. Mierdas, mierdas. Cefinas, mierdas, mierdas. Eh, sabi. Uy, subida de nivel. De sabiduría. Ya estás tardando, Dai. Corre, corre que te deja atrás. Mira, te está esperando, eh. Está contigo. Se ha teletransportado. Se ha teletransportado. Ya está dejado, venga. Madre mía, que al mago le pesa el culo. Ah, que bien. Está matando a Gafara. Te haga una ronda, él solo y una con nosotros, así. Ya te puedo hacer dos. Ay, tengo para entregar aquí a la calabaza. No lo hagas, no lo hagas. Ya lo he hecho. No, no, eso no se hace. Ya lo he hecho. Ya está hecho. No entregues, no entregues. ¿Por qué entregas? Porque me lo estaba pidiendo la calabaza. Estaba dando saltos y tenía un interrogante encima de la cabeza. Estoy coaccionado desde hace muchos años de jugar a MMOs que cuando hay interrogante hay que entregar. Es cierto. Hay que hablar. Quitarte esa duda. Quitarte esa duda. Duda. Pues le das y te la quitas. Claro. O sea, lo está pidiendo y además daba saltos. Y sonreía, era una calabaza. Me debía porque te ibas. Joder, qué mazo, ¿no? Pico árbol. Pico árbol. Ahí va. Atentos a sus pies. Vamos, vamos. Andamos tarde. Que se enganchan los tacones en las zarzas. Vamos. Madre mía, chaval. Pero yo creo que desde que visité la Capilla Sistina no había sentido tanto estrés. ¿Sabes? Que tú pasas allí y hay cuatro italianos diciéndote pa'lante, venga, vamos, siga, venga, nos entretenga. No hay nada que ver. Circulen, circulen. Ah, cerdo ahí. Vale. Wow, 15 acontecimientos. Lo termino ya. Oye, ¿de cuántos son los mantos estos? ¿Son también de tres horas? Sí. Vale, perfecto. ¿Cerdito le mató? Vital de ese boss que sale en la puerta, ¿no? ¿Eh? Vital de Aguefara. Que sale en la puerta, no sé quién es. No lo sé yo tampoco. Es que, claro, lo mismo lo está matando él, porque como entra el primero... ¿Sabes? Lo mismo está saliendo un boss y no lo hemos visto, ¿sabes? Decide vos que sale en la puerta. Si quieres saltar hoy, guay. Y si no, mañana, ¿eh? Pero tú cuando tengas un ratón. Venga, Mali, tú puedes hacerlo. Tío, no sé ni dónde tengo el ratón. Por favor. Ahora. En la mano. En la mano. Sí, ese sí. Pero en la pantalla. No sé dónde estaba el cursor. Se me había desaparecido. Alex Alonso Cabañas. Muy buena. Bienvenido. Hoy sí. Me da sentimiento de la que preguntan. Bienvenido al país de los locos. Hostia, me... Corro sin caballo. Corro sin caballo. Preguntan en el grupo. No sé lo que ha preguntado. No lo he entendido. ¿Quién? Ha preguntado por la... Vital de ese boss que sale en la puerta. ¿Qué boss? ¿Será el guardián de la puerta? ¿El antes de entrar al mapa? Ah, vale. Oye, ¿por qué le has dicho la pregunta en voz alta si le tenías que escribir? Escrito. Lo he escrito también en alto. Ah, vale. Lo he escrito fuerte, ¿no? En mayúsculas. Ha hecho un dictado y lo he escrito. La ha mandado un WhatsApp desde aquí. No quiero morirme. Está con Google, escritor. Escritor, escritor. Dejarme en plaz. ¿Cómo era el de la... El de la película de Santiago Segura? ¿Cómo era? Conchi era. Que hacía el cacharro y lo llamaba Conchi. Ah, sí, sí, sí. Conchi era. Creo que sí. Una app que era para llevar todo lo de los niños. Ah, sí. La Conchi. Sí. Algo así. La película, qué buena, qué buena. Vale, esto no me sirve. He visto a las dos. Esto tampoco. A mí en español me gusta. A mí no. Sí. En líneas generales no me suele gustar. ¿En español? No jodas. Sí. Yo qué sé, tío. El otro día lo explicaba, que lo veo más como una cuestión de costumbre. No tengo costumbre de verlo y entonces no me ha llamado nunca la atención. Hay películas muy buenas, ¿eh? Sí, sí, películas buenísimas y de las antiguas más todavía. No las de Ozores, sino las de Hacer Bien Película, ¿vale? A ver. Yo veo mucho sin español, ¿eh? Ay, ay, espérate. ¡Ay! Vale, ha muerto. Sí, porque no puedo entrar aquí si no cojo la mierda esta, que no la había cogido y no me da cuenta. Hay que enseñar el pase aquí al... Ya está, ya está. Le he enseñado el pase. No me puedo creer que no lo esté matando ya todo el mael este. Sí, sí. Ya vamos por el segundo. Hay que ir por aquí. Hostia puta, pero en serio. ¡Mama! ¿Queréis saber cómo es el huendigo? Pues lo buscáis, porque en este vídeo no lo vais a ver. En este vídeo no vais a saber cómo es el huendigo. ¡Ah, es un enano! Hostia, la primera vez que lo... Joder, espérate que estaba escondido y no lo veías, ¿eh? Es un enano como... Yo le he visto un puntito naranja que se mueve por el mapa, nunca le he llegado a ver. Sí, pero un puntito que se mueve por el mapa muy rápido. Es un enano no como Ode, ¿sabes? Porque ojo. A ver. Cuidado, Isis, que estamos en la tele. Eso es el huendigo, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Para que lo vean bien. Espérate, sí, voy a acercarme justo cuando haga el ataque ese. Que es el bueno, para verlo de cerca. Ah, uh, Elixir de Hueso de Dragón. ¿Para qué coño sirve eso? No sé, guárdalo. Guárdalo. Para algo valdrá. Porque era la mascota. 7000 de la última en una hora y 10 minutos. ¿7000 de qué? Hostia, espérate que me he perdido. ¡Que me he perdido! A ver. Corre, corre, corre. No, no, que ya no hay punto naranja en el mapa. No sé si lo veis. Ha ido con TP. Ah, vale, que se va con TP. Ya decía, yo digo, joder, es que ya es muy rápido el colega este. ACTP. Mira que le costaría poco ir desde aquí, eh. No, no, que eso, los cojones. Que él tiene un objetivo, una misión, un destino en la vida y no mira atrás, eh. Ya me he aburrido. Me quedan dos horas de manto. Normal. Eso te es aburrido. No disfruta. Claro, porque no disfruta del paseo. No hay paseo con este hombre. O sea, es como ir en el AVE. Te aburres de ver pasar la farola rápido. No sé, que es normal. Hay que llevarse un buen libro. Claro, coño. O sea, que no lo entiendo. Esta gente. I can see progression, Evan. Fahim. I don't know why you can't to see this. This is the person. Pero se ha aburrido de que se va o como esto. Esa era la canción esa, ¿no? No sé si llevará, no le hará falta, ni llevar manto, ni llevar nada. Thank you. You're welcome. A ver. Vamos para acá. Saltemos, pues. Saltemos, pues. Vale, hemos saltado. ¿Dónde hay cerdos, eh, Churrisku? En el campanario. En el campanario. Mira, Uyulof. ¿Quién quiere Uyulof? ¿Dónde hay Uyulof? ¿Dónde hay Uyulof? Creo que no voy a ir para este evento. Solo tengo Q5, TP y Blue Chess. Este evento no es para todas las personas. Solo tengo tres recompensas. Que son valiosas. ¿Dónde hay Uyulof? 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 A ver, que llego. Eh, este chest. Este chest es el único recompensas que tiene en este evento. Todas las cosas son cosméticas, así que... Si quieres, puedes hacer el evento. Pero si no te gustas, no es necesario hacer esto. Sí, las joyas es lo único que merece la pena. Los cofres, esos. Ya está. Necesito tratarle con esencias de luz, eh. Ah, este sí. A este no le vale con que... No. Tú no veías que ponía en Uyulof? Yo he visto algo dentro de mi Spanglish que estaba soltando. ¿Crees que me daba la cabeza para pensar en algo más? Que tengo todavía que recoger a Wenfara. ¿Y el naranja no lo veo en el mapa? Ha salido. Ya se ha ido. Ha salido. Gritando. A ver, recompensas. Get recompensado. No, 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 esto. ¡Uy, qué estrés! Mira, si te está esperando en la puerta. Corre, Plata no. Tengo todas las G-Wales, así que no necesitas este evento. La chinita está en directo. ¿A qué va a jugar? Competing. No sé qué de la farmacia. Plata no. ¿Qué juego es ese? No sé, uno de farmacia que tiene. No será que estará trabajando porque ella es farmacéutica. Sí, tiene. Ya no juega a Dracke, juega a otra. Ah. Lo ha dejado, eh. Sí. ¿Y lo ha dicho que lo ha dejado? Joder. No, sin más. Lo ha hecho así, sin más. Con lo entretenido que es este. Desde luego. Pues yo, para mí sí es divertido. Si no, jugaría otra cosa. Por eso. Hombre, a ver el juego con gente y todo eso es entretenido. Lo que pasa es que sí que es cierto que le hace falta un poquito más de variedad. Porque ahora mismo, por ejemplo, vosotros, ¿cuántas veces habéis hecho ya a este evento? ¿Cuántas veces habéis visto al Wendigo a lo largo de vuestra vida? ¿Y cuántas veces habéis matado a Wenfara? Dos veces. Dos, sí. Dos por cuenta, ¿no? No. Dos con este personaje, nada más. El año pasado y este. El año pasado y este. Es normal, todos los engeis son repetitivos. Es que no puedes pedir que deshacen al Olmo. ¿Cómo que? Antes había otro evento de... ¿Dónde está el Olmo? Aquí, ya le he dado. Antes el evento de Halloween era Sargon. Antiguo. Tuve un tiempo sin jugar y no hice este evento nunca. Y aún así, en dos años, ¿cuántas veces has podido hacer el tema este? Un huevo. De matar los Wendigos y tal. La verdad, que nunca he hecho... Es la primera vez que voy a hacerlo. ¿Hacer el evento completo? Sí, por la joya. Quiero la joya. No sabía que existía esa joya tan buena, entonces la quiero. Pues eso se lo habría pasado yo. Es la única vez que lo voy a hacer, ¿eh? Vamos, yo claramente no amo los eventos. Yo sí, los acabo todos. Soy especialista en acabar eventos. Vale, vale. ¿En qué juego no hay que repetir 20.000 veces las cosas? Claro, se lo digo yo. Es que yo no componí ningún juego que me haya que repetir todo. Hasta en el Minecraft hay que repetir. Una y otra vez todos los mapas. ¿Puedo abrir este? Me dejáis participar. Abre. A castillos tienes que estar tres meses creando tropas e investigaciones y tal para poder jugar las batallas. Y cuando ya creas las tropas, viene un tío y te las mata y vuelves a crear tropas otra vez. Y estás todo el gato así. ¿En qué juego es eso? En los castillos. En los juegos de castillos. Ah. Es que todos los... Además todos los anteriores son repetitivos. El idioma tienes que estar 24 horas vigilando que no te ataquen. Eso pasaba con el... Con este, ¿cómo se llamaba? El... Elogame. Con elogame pasaba eso. Eso es el de la de naves. Pues el tribo agua se da igual que el de naves pero de castillos. Ah, vale. Que estoy en la zona en la que no puedo atacar. Genial. Lo que sí que veo de bueno aquí es que estoy haciendo un juego de experiencia. De... Ya sabéis. Eso siempre viene bien. El avance de evento te va dando trapezoidales y chiriwikis. ¿Chiriwikis también da? Joder, qué bueno es el evento. Legendarios, además. Legendarios, ojo. Chiriwikis legendarios. Hostia, eso ya es... Es como el nuevo amán, ¿no? Mali, misión. Sí. También hay unico, ¿eh? Pero es más difícil. Dime, cariño. Misión. Quiero saltar. Vale. Misión. No tengo, no tengo. Ahora sí. Está acabado. Voy una por detrás. A ver si puedo saltar hasta ahí. Salta, explota. Buena esa. ¿Por qué he tirado la esfera congelada? Nunca lo sabré. ¿Por qué te haces ilusión? No, no, sí. Ahí he tenido un momento de esto de que me he venido arriba y ya está. No tengo otra explicación. ¿Pero si te haces la esfera congelada en la barra de rayos? Ya la tengo en la barra de rayos. Eso. ¿Pero si te haces la esfera congelada en la barra de rayos? No, pero la esfera... La... Tengo la nova de hielo. Y las bolas chinas. Las bolas chinas las tengo propuestas como secundaria en la singularidad. O sea que no lo utilizo nunca, ya, vamos. Porque todo lo que está en la tecla esa es el equivalente a no utilizar. Hace frío en mi casa, me cago en la leche. ¿Dónde está el gato encima? No, si ya viene el suelo cuando quiere. No, los gatos dan calor. Oye, pero tú no tienes gato, pero cuando tienes gato te ven por ese gatito encima y eso es como te calienta la estrella. Ya ves. Un poco de nermelada, ya está. No, no, y como lo acaricias un poco te sirve ya como si fuera un... Esa es nermeladita ahí, sabes, y el gatito ahí. Hace la delicia de la casa. Amante de los gatos, nunca pides grupo a ese. No le gustan los gatos. Hostia, pues ya está. Voy a subir. Ya nada más que por eso voy a aceptar una clave que me han dado de un juego que es para una fábrica para hacer felices a los gatos. O sea, es un satisfactory pero de creación de objetos para gatos. Nada más que para eso... Yo tengo un satisfier. Un satisfier, sí. Bueno, es así pero para gatos, ¿vale? Es un satisfier o algo así. Hasta eso hemos llegado. Tiene que haber de todo en el mundo. Sí, sí, vamos. O sea, tú cuentas con que cualquier cosa que inventen la van a intentar vender. Eso es así. Espera, espera. ¿Hay hueco? No, no hay hueco. Estamos completos, tío. De Fallen estamos completitos, tío. Estamos los cinco porque está Mael también. Es el punto naranja que lo vas a ver poco. Sí, flash, efectivamente. Es de flash. Ahora lo he visto yo. Le va a adelantar, le va a adelantar. Espérate que lo ha adelantado. ¡Olé! Que lo he adelantado. Hostia, hostia, hostia. Que vamos a... Yuri, corre, 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 corre. Llegamos antes que él. Ya está. Bueno, hemos llegado antes que él. Ya está. Yo con esto ya... Sí, pero sigue corriendo. Corre, 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 corre. Pobre, no nos cagáis. La pobre Malik. ¡Halao! Madre mía. Pues ya estamos dentro. Mael, te apretamos mucho pero eres un mierda. Ya, ya saco, eh. ¡Halao! Lo que ha dicho. Oye, pero que a lo tonto he tirado pa'lante con tanta fuerza que no he cogido la misión de lo de los árboles. Suele pasar. O sea... La velocidad te cierra. Sí, sí, sí. Completamente. No... Joder, pero es que mira el punto naranja, coño. Es que no... Déjale, ¿eh? Déjale que corra. Ahora miraría... Yo miraría el punto verde ahora. Pero vaya... Madre mía, eh. Ahí como has tirado... Como has barrio pa' casa. ¿Dónde vas? Madre, por aquí no es. Ya, yo voy a ver si me habéis dejado cositas. Pero está sin abrir el... el coso este. No, está abierto ya. Me ha abierto bien. Ya está. Sí, pues vuelve a salir otra vez arriba la calavera. No se supone que se tiene que quedar en el suelo. No, eso no es una calavera. Eso es un... El montículo ese de cachos de pedazo de trozo de algo que tiene una calavera en el centro. Sí. Eso cuando lo destroza se cae al suelo. Pues el de arriba estaba de pie. Pero es que cuando llegas tarde lo ves de pie. Vale, así lo di yo. Ah, vale, vale. O sea, como eres un puto lento de mierda lo ves de pie, ¿no? Vamos, que sale. También, eh. Cuéntalo. Tengo que contarlo ya todavía lo resto. Vale. Vale, candela, güey. Vale. Venga ya. Venga ya, no me jodas. Venga, toma una piedrita. Venga ya. O sea, pero si ya había hecho el ataque. Pero tío... Voy todo feliz a recoger las mierdas que he dejado por el suelo y tracata. Ah, la valencia va a pelu saco. Desde luego. Ahí me dieron en la boquita. Algo bueno has visto que te has tirado de cabeza con la... La verdad que nada. No había nada. Ahora sí tengo misión, ahora sí. Uy, uy. Falta, Maripili. Uf. Vale. Lo crucé. Muchas gracias por seguirme a guiar. Bienvenido a la familia. Muchísimas gracias por ese follow. Venga, a ver. Te siguen porque estoy yo, ¿eh? Claro, sí, ¿no? Sí, yo contaba con ellos. Lo que pasa que... A ver, me gusta pensar que en algún momento alguien viene por mí, no por ti. Pero... Pero sé que... Es lo que hay. Hoy me he vestido bien, estoy guapa y... Hostia, has dicho... Hoy me he vestido bien y te he entendido. Me he vestido bien. Hoy he puesto el jersey arriba y los pantalones. Por ejemplo. Árbol. Árbol va. 5 de 5. No me da por eso los árboles porque le he echado una carrera al nanajito y no puede ser. ¿Es viable la carrera o no? Buenas tardes. ¿Yogas en qué servidor? Eredur. Espérate que ahora vamos a hablar también en portugués. Ey, Yuri. Ey. ¿Tú sabes gallego-portugués de este, no? A palo-portugués. Ah, ¿ves tú? Perfecto. Yo también juego en ese server. Servidor EU-West. ¿Qué me dices? Tenemos traductor también de portugués. Es que somos el grupo perfecto. Dice Aitor que lo estaba ignorando un poquito, ¿vale? Porque sé que le gusta que le ignore. Albizu que está diciendo que los tres magos más malos del deseo. Qué majo es. Hombre, ¿qué está? Yalvi, ¿por qué no vienes a jugar? Está la porrita conectada. Está la porrita conectada, pero no quiere venir. Ya la han matado. ¿Has entrado en el mapa? Sí, sí. Estábamos todos, pero vamos. No ha dado tiempo a entrar. Hostia puta, es que no atasca el colega, ¿eh? Es que va para adelante, pero vamos. Hostias. Venga, monta en la jamelga. Que acaba de terminar de cortar leña. Por favor, que alguien me explique por qué está cortando leña. Para la chimenea, para la chapa. Tiene chapa. Ah, joder, yo me estaba esperando ya algún concurso de vasco, de estos de lanzar ladrillos o algo. Lanzar ladrillos. Tirar tronchos. Ah, yo que sé, concursos de esos. Concursos de fuerza y de comer mucho. A mí me gustan más los segundos. Voy a coger la misión. Vete a cortar troncos o eso que hagan los vascos. Quiero salir de aquí. Gracias. Vale. Entro al Discord, ¿eh? No me entiendes. Joder, entra al beat. Al beat. Al beat. Venga, vamos para adentro. Voy a ir a por una Coca-Cola. No lo hagas. No lo hagas. ¿Me vais a dar tiempo? ¿O tenéis que matar todo antes de que...? Joder, güey. Métete al mapa y luego corres a por el drop. Pero corre. Me he echado del juego. Me he echado del juego otra vez. Venga, te esperamos. Hola, Albi. Sí. Ha ido a por una Coca. Mira, voy a aprovechar y voy a coger una. Habla ya de Coca. Maluta, puto. Pero que está saliendo en la tele. No digas esas cosas. ¡Cabacho! Te están oyendo. Te están oyendo. Bueno, esperamos a hacer. Hostia, ¿dónde está? Ya, ¿y cómo te dijo Mal y ya has cortado troncos o eso que hacen los vascos? Sí, por hoy ya es suficiente. Me falta un poquito ya para terminar con todo, pero ando tarde este año. Ya tienes lo dentro del invierno. Vale. Ya, pero de hacer de una vez solemos hacer de para cuatro años. Adiós, adiós, adiós. Para cuatro invierno. Albi, ¿por qué te escucho como si te hubiera metido dentro del pecho? A ver, voy a bajarte un poquito de volumen. Por dios, qué potencia vasca. Acaba de entrar. Me tienes dentro. Sí, sí. Dentro de mi corazón. Oye, papá. Me da tiempo. Tengo ocho minutos. Yo cuatro. Yo veinticinco. Malí, te voy para Bilbo ahora, eh. Ostras. Malí, prepárense, prepárense en Bilbo. A ver. Malí, tira a pasarme a mes, que voy ahora. Tire pantalones. Que tires a pasarme a mes, que voy ahora. ¿Qué le pasa a Albi? ¿Por qué? ¿Por qué está hablando como si estuviera hablando dentro del baño? No sé. No entiendo nada. Está muy nervioso. Eso es que yo he hecho. A ver. Es que es imposible seguir a este hombre, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Aquí? Está ahí. Está ahí. No lo quieres ver. Ahí da buen día, como ya. Ya lo ha matado. Joder, es que es acojonante, macho. Por favor, que alguien le diga que pare. Calla, hombre. Que normal que se aburra. Déjalo que joda. Mira, ha muerto. Muerto. Mael ha muerto. Veo a Mael. Le falta que estés al lado de él para darle vida. Muerto. Sí. me ha dado la piedra. Veo que dispara. Ha recibido diez kesteritas. La verdad que si el pavo se llama Ismael, me parece un nick cojonudo. ¿Eh? Sí, qué guay. Ismael. Mi mascota para cuadrando. ¿Qué mascota? El gato. No, que haya el gato. El gato, pero si no te gustan los gatos. Bien hecho, no me gustan los gatos. Voy a coger el árbol y os quedan a los pies, atentos. 40 gatos y me dedican a los gatos. Madre mía. ¿Pero te gustan los gatos o no te gustan los gatos? A ver que me entero yo del... Me gustan todos los animales. Todos. Hasta los de dos patas. Hechas más. Patas o bueno. Si no se llaman dae. Joder, con los putos árboles. Ahí va, ahí va, ahí va. Pero, ¿qué le pasa aquí a estos pichos? A ver, yo me quiero guardar almas. Paso. No quiero saber nada. Cruzando. Hasta luego. Chao. Wow, 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 wow. Corre, Mali, corre. Está arriba ya esperando. Este no mira para atrás, eh. No, no. Todas las usinas que me dejáis por el suelo no puedo. Se convierte en sal como mire para atrás. Yo, pero que ya está en el bicho esperando, eh. Que no es normal. Halo. Que alguien lo pare. Y todo lo que estás avanzando. No, no, sí, a ver, evidentemente. Y sin dejar una esencia. Tenéis en el manto, además, lo que os conviene es correr. Sabía yo que al final me enganchaban. Yuri, Yuri, no te vayas todavía. Acompáñame. Voy, 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 voy. Toma. Te van a dar el logro de la atrapapiedras. Seguro. Bueno, ¿no me lo habrán dado ya? No lo sé. Muerto con frecuencia si tienes ya. Sí, ese sí lo tengo. ¿Y ahora qué? ¿Por qué no mata el bicho? Tengo que ir yo. No gastemos esencia, igual ya no quiere gastar. Claro. Como ha muerto, ha dicho... Ha dicho hoy, como muero... Que vengo un mago conmigo que me da vida. No, también le da ese vida. Pero menos. No, lo que da vida se la... A él le da vida, ¿qué le da vida? En la torreta. La cerveza. Por ejemplo. El porrito también. Hola. Bueno, horario infantil, por favor. Lo que ha dicho. Me acuerdo es de lino. Ay, mi madre. De la mayo. El inventario está lleno por todos lados. Espectacular. No lo vacíes. No sirve de nada. No sirve de nada. No sirve de nada. ¿Cómo no va a servir, coño? Dame un segundo que venda, por favor. No, 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 no. Nos ponga más inventario. Ya vale la broma, eh. Más inventario no, que se pueda poner todo uno encima de otro. Esta que ha. No, llámalo X. No, es por ponerle un nombre en inglés, que parece que todo, si lo pones en inglés, suena mejor. Suena mejor. Cualquier cosa que haya, palabra en inglés, que la pongas, termine en ER y ya está. Pero es que ahora hay que ponerlo también en género neutro. No voy a decir que alguien se dé por ofendido. Bueno, sí, también, evidentemente. Ah, no, la mano de Rosán, no, esa no la vendas. que la quiero ver. Mano, mana, mane, de Rosán. Define, Mano. ¿Y este tío dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se ha muerto? No sé. Ha muerto, no está conectado. ¿Y eso? No ha dicho nada, ¿no? No. Se ha enfadado y se ha desenchufado. No fastidies. Se le habrá reiniciado al ordeñador. Antes le ha dicho que le funcionaba regulero. Pero a esa velocidad no me extraña. Claro, a esa velocidad me estresó hasta yo. A ver, esto también vender. Vale, ya está. El ordenador roto tanto correr. Corre, güey. Tú miras, es que le tienen que pasar los FPS por al lado. Es que no... Al lado. Qué puta velocidad. Dai, cuando de tres pica los árboles. ¿Tienes árboles para picar? No lo sabe. No. Hasta que no entre no lo sabe. Va muy rápido para llevarlo a cuenta. No jodas que todavía no has entrado. No, todavía no. Igual no lo puedes entrar ya. A ver. Si me ha matado. El grupo ya ha superado gran parte del mapa. Mojón. Vale. Sigue vendiendo tranquilo. Sigue vendiendo tranquilo que te hemos dejado atrás. Ha sido así. Sigue vendiendo tranquilo. Ahora que no está el rápido. Morirás como un héroe. ¿Dónde hay que ir? A ver, le doy yo, ¿eh? Tenemos uno para cada uno. Verás, ahora vais a tardar 25 minutos en acabar el mapa. Ya. No lo pasas. Claro, falta esto. Esto va a volar. Está mal, ¿eh? Tengo frío. ¿Listo? ¿Cuánto lo gallo por la lana mientras? Sí. Nos quedamos parados ahora y te cazo yo. Haz un TP a Gefara y espéranos allí. Pues ahora que lo dices. Venga, voy. Vamos a esperar a ir. ¡Sos espero! Le doy a ese. Le doy. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué verga! Define verga. Verga dura. Vale, ahí estoy esperando. Yo sigo diciendo que si el pavo se llama Ismael, tiene el mejor nick de la historia. O sea... Otra vez. Vamos. Ahí va. Los veo en el castillo, güey. Vale. Espérate, me voy a echar a un lado. Aquí le toca. Ah, sí, ya está. Ay, yo me podría ir a este señor ahora que lo pienso. Me queda por aquí esperando. Claro, me queda aquí esperando a que vengáis hasta la puerta para recibiros y daros la bienvenida con el cóctel y todo ese tipo de cosas. ¡No cago en la mar! ¡Vaya golpe que me va a dar! ¡Ay! ¡Castañazo! Como decía, el otro es que te castañean hasta los dientes. Vale, y aquí ya no puedo utilizar nada. Ok. De castañean hasta los dientes. Vale, ok. Esto da daños, crítico, esto no es. ¿Cuál es el trasgo que decís que da velocidad? Decide velocidad. Velocidad de movimiento. ¿Vos he de movimiento o el hada? El hada, madrina. La verdad que si me tocara el gatete este que escupe bolas, yo sería feliz. Sí, pero para nada más que para ser. Nada, para que escupa bolas mientras que hago los vídeos, ¿sabes? Y que esté ahí al lado y haga... Y es que escupe muy pocas y las pocas que te hacen no te dan nada que te abrezca la pierna. Pero la bola se transforma en algo o es simplemente... Nada. Te tira como la rata de las colacas. Te tira un escupitajo, una cagarruta de gato que te tira una cada 27 primaveras y... Ah, nada de hacer. ¿Cuándo los gatos bobitan pelo? Un draker. Te da. Por viaje. Sí, cuando te da. Cuando no te da un bocordorosa. Es que depende qué cagarruta eche. Se echa dorada o normal. He puesto la mascota esta de Sargon pero no te creas tú que tampoco lo hagas. Se nota mucho la diferencia, ¿eh? Corre, Mari, corre. Mini, mini, mini. Me da la sensación que ya han matado a la loca los gatos. Se puede. A ver, está bien pero tampoco... ¿Dónde está ese? Ocho y pico. Es este que levanta ya. Mira el medio ahora y adentro. Es esta con nosotros. Está el mini aquí. ¿Cómo puede ser que tengamos el mini? Ah, vos he hecho TP tú también. Ya no nos quiere. TP. Ese se fue. Ese no está. Tenía miedo que matar a Gephara sin él. Podéis ir dándole, ¿eh? Podemos. Pues venga. Podéis matarle. Podemos. Esta cosa es la que quede. Esta es la mascota que había que pagar por ella, ¿no? La que tiene Mael. Ah, esta es la montura, sí. Esto costaba 50 pavos, ¿no? El bicho este. No fastidies. De 100 euros, no. No sé, sé que valía un dinerito y tiene el culo que se le parta en cuatro cachos. O sea, es una cosa un poco extraña. Es un Gremlin. No quisiera tener una montura que tiene mejor culo que yo. No es repetitiva la canción para nada, ¿eh? ¿Qué canción? Claro, no. Si ya sé que juegue sin puto volumen. Si yo soy el único sonormal que me como todas las bandas sonoras. No, no pongo. No me gusta. La cosita, por favor. Sí, la pongo. Y le damos aquí. Sí, he quitado los canjeos ya de puntos, Aitor. Porque es que no los utilizo, tío. Si tuviera algún tipo de utilidad, pues entonces los dejaba. Pero es que no tiene ninguna utilidad. Más allá de lo que es en un momento dado. Que llegue un momento en el que alguien lo utilice cuando estoy jugando a un juego en el que tengo que estar concentrado o algo. Porque los puntos esos están bien, por ejemplo, para cuando está el Draken o cosas así que digamos que entre comillas mi intelecto superior no necesita de ser ocupado con más tareas. Porque dado la gran capacidad que tengo a mí me das más de una tarea y lo mismo me cago encima. Entonces pues pasa lo que pasa. Habla solo. Sí, sí, eh. Yo me quedo aquí a mi rollo contestando a la gente. No, Mael. Voy a llegar antes que tú. Toma. Ahí. Vale, cuerda. Así que he quitado los canjeos esos. Me gustaría poner cartas. Eso sí que me gustaría hacerlo. Cartas en el asiento. Las cartas del string loots que están chulas. Cartas en el cajón. Ninguna se da. Ya voy, ya voy. Ya voy. Vamos, vamos. Vamos. Aburreo. Aburreo. Bajo del río. Anda, mira que bien. Sigue el grupo que nos viene muy bien. La calabra, ojo loco, me acaban de dar. Oh, qué bien. Uh, 2750 andermantes. Ya se han teletransportado. ¿A dónde? Acabo de entrar ahora. Estoy con Mael aquí al lado. Ah, vale. Os habéis cogido la delantera. Sois unos buitres. Yo qué sé. A mí te echaba de menos. No sé dónde estamos. Un árbol. Qué bonito, eh. Os echaba de menos. 22 minutos. Corre, plátano. Venga, ahí ya va para el segundo. Directamente irá al segundo. Gira, gira y ha girado. ¿Viste? Creo que me toca darle, ¿no? No sé. Me imagino. Ya no se nos lleva la cuenta. Que te lo digan en el chat. Voy a darle. Yo hace un rato que no le doy a nada. Uh. He abierto algo que no debía. He abierto. ¿A qué tocas? Completamente. Un ánfora. He abierto, sí. Me han dado una sombrera de la singularidad. Vale, eh. ¿Malo no es? Malo no es. Bueno tampoco. Yo qué sé. Plata tampoco. Sí. Oro parece, plátano es. La luz estelar para mí. La luz estelar está guapa. Las cosas como son. Sí. ¿Por qué no? Pero en este nivel no está lo guapo. ¿Qué esperaba? Hasta luego el que se haya ido. Ah, mira. Por aquí se puede saltar. Abro yo este. Vale. Se aburre. ¿El qué? ¿Qué pasa? Se aburre. Pues no sé. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué es? ¿Por qué no hay cofres? Se aburre porque no hay cofres. ¿Qué ma? ¿Qué ma? ¿El? ¿El chiquete? Bueno, hace cofres. Chaval, no sé. Solo lo he visto una vez en cofres. No. ¿No aplica? Qué raro. Solo lo he visto una vez porque no sé si juega demasiado o poco. Como yo. Pero él está fuerte ya. O sea que es mucho humano pero que le ha faltado jugar. También es verdad. Tiene una buena velocidad de movimiento, eso sí. Porque tela como corre el puto enano para tener las patitas cortas. Joder. Déjeme. Se va y no vuelve hasta el domingo. Pero ¿cuál? ¿El de la semana que viene o mañana? Pinde, pinde. A saber. A saber a cuándo se refiere. ¡Holi! Ahora está en el infinito. Hola, Albi. Hola, Albi. Hola. A ver que cojamos esto. Un árbol. ¿No se mueve bien o no? Ahora sí. Se te oye. Vale. ¿Cómo que se me oye? Sal de debajo de la mesa. No, ahora sí se lo oye bien. Acércate a mi corazón, anda. Yo creo que antes distorsionaba. Si se acerca mucho, distorsiona. Es que antes me habéis pillado. Me habéis pillado, me habéis pillado. Habéis dicho que ahora si estaba en el baño o estaba en el baño. Ya, no se me lo imaginaba. Digo, este estaba plantando un chopo y no cortando leña. Perdita la grada. Iba para la ducha. A ver. Claro, claro. Eso dicen todas. Sí, sí. Hostia. No puedo pasar. No puedo pasar. No puedo pasar. No puedo pasar. Con el contenido de edades no se puede echar un chopo. No, no, no. Perdita la matojo. Que te la cojo. Alguien llama. El lunes está abajo. No sé qué. No entiendo. No entiendo yo. Me va a decirlo un poco más del domingo. Pero ya dice. Y me contesta. Ya el lunes está abajo. No entiendo yo. No entiendo yo. Sí, la verdad es que estaba diciendo algo de un coma alcohólico o no sé qué historia. ¿Qué estaba diciendo? O sea que yo qué sé. Apartamento. De apartamento. Pues ya estamos aquí. No sé qué dice. Bueno, ya estamos todas. Venga. Venga, vamos para adentro. Te amo. Albi, cariño. No te puedo escribir ahora. Vamos a matar a Gryphara. Pero... Bueno, yo hago esta y me largo. No, de todo. Porque yo soy un hombre para hablar. ¿Qué es para ti? Pues habla. No te quedas corto. He hecho un par de vueltas. He hecho un par. Claro. Aprovecha. Que estamos... Yuris, que donde manda capitán no manda marinero y se tiene que ir. Pero Wendigos, ¿no? Ah, de todo. Wendigos y Gryphara. Wendifaras, estamos haciendo. Eso es. Wendifaras, mira, título para el vídeo. Wendifaras. ¿Con TP o sin TP? No, no. A pata, pata, pata. A patuca. Mejor sitio. Chao, Yuri. ¿El lunes a la tarde no vas a estar enchufado? Espero que sí. Pero llego el lunes. Así que no sé lo que hay. Vale. Vale. ¡Hala! Un beso para todos. Repartimos. Adiós, Yuri. Que se ve bien. Buen viaje. Hombre, ya me dejan entregar la misión esta. No me habían dejado las otras veces. Ya está. ¡Hita, pesado! ¡Hoy, qué pesados los bichos! ¡Ay, ay, ay! ¡Bukake! ¡Qué brinco! Ya está. Este ese se tiene que borrar. No entiendo. O sea, otro tipo de castellano o algo. He llegado arriba sin bajar del caballo. ¡Ole! ¿Es otro tipo de idioma? Que como ya está... Otro tipo de castellano. ¡Qué cabrón! ¿Odia esto o algo así? Sí. Porque estoy más pillado ya. Sin bajar del caballo, pero si vas encima de una escoba. ¿Por qué lo llamas caballo? Ah, no sé. Se llama caballo. Es un caballo de madera. Me gusta. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¿Quién falta? ¡Esecito! ¡Qué maldita pequeña se montaba la escoba de caballo! Y hacía como de caballo. Joder, las sombras reales de la singularidad no valen ni para cagar, ¿no? Por supuesto. Cero oro. Joder. Loro. Loro siempre. Pachita. Llorito. Soli. Estoy gastando las esencias de luz otra vez. ¿Qué hizo el estremeño? Llegó mi amor. Llegó mi amor. Ha llegado el amor de... Madre mía, ¿eh? Claro, pero si es que a ese ritmo, a esa velocidad, lo mínimo que le ha podido pasar es que haya ligado y todo por el Tinder mientras que hacía esto. Si para todo es así, tu amor, pobre. Sí, no. El amor va a ser discreto. Porque si va todo así de rápido, un, dos, tres, acabó ya. Sí. Oli. Claro. Oli, una pregunta. ¿Por qué no puedo pasar? ¿Por qué me muero? ¿Qué tengo que tomar? Porque tienes que darle al pirindolo de los 30 minutos. Madre mía, Albi. Que tengamos que venir a explicarte esto a estas alturas. No me toques el leño. Ahí, la puerta tienes. Tres pirindolos, tres postres. Ahí, ahí, ahí. Listo, listo, listo. Dale al de 30. Es que recas con Mali. Una que me quiere. Ah, pero no venías solamente a hablar. Al final pasa a jugar. Tengo que dar que jugar. Me parece perfecto. Yo voy como dae. A recogerlo. No, no, hombre. Por favor. Yo de vez en cuando disparo y todo. No jodas. Sí, hombre. Hombre, vamos a ver. A ver, le doy al pirindolo. Ojo. Venga, vale. Toca el pirindolo, Mali. Listo. Wow. Venga. ¿Y qué pasa? He saltado al pirindolo y ¿qué pasa? Nada, que ahora hay que ir a por el de verdad. Runa del cazador. Queda uno. Voy nerviosa. Nos tienen que engañar tres veces. Porque es un videojuego. Y entonces tiene que ser tres veces. Y luego después ya pasa por el jefe. A mí no me toca darle a los huesos, eh. Ojo ahí. Le doy yo, le doy yo. Vale, venga, Albi. Dale tú. ¿Qué vienes de echar un leño? ¿O de cortarlo? No me ha quedado muy claro. Joder. Chongo. Primero cortar. Y luego, antes de salir, echarlo. Dí que sí, hombre. Hay que quitarse el lastre, peso encima. Tareas. Ahora voy pasando, ¿ves? Venga, vamos a por el de verdad. Hay que matarlo desde cerca, Albi. Hay que pegarse mucho a él. Vale. ¿Así? Sí, sí, sí. Quédate ahí, ahí. Ahí estás perfecto. Vale. No, es que tengo arbol. ¿Y ahora qué pasa? Ahora es cuando me muero yo por hacer el chiste, ¿sabes? Ahora sí se coge el gato. ¿Que no te cae? Pues luego. El gato lo echa el bicho este, ¿no? ¿Y es? Pues nada. ¡He cobrado! Me acaban de pagar Andermantes. Ha habido suscripción. No sé ni cuánto. ¿Cómo vamos ese? No tengo ni idea. ¿Dónde vamos? 1250, Andermantes. Voy a llegar en un rato. En un gran rato. 1250. Al hito ese, dices, ¿no? De la barra de buen dio. Vale, sí. Un poco lenta la cosa de mali. ¿Qué pasa, chiquitina? ¿A qué hora te vas? Tengo un poco ya apretado del juego, ¿eh? Hacemos esta, si queréis, y cortamos. Y ya está. ¿Tú les jugatas? No, ese va a salir luego. Lo que pasa es que no se queda. Salve. Se queda a las nueve. Tranquilo. Tranquilo, Javi. Te dejo a Javi para que jodas unos cuartos, ¿eh? Todos en casa. ¿Eh? ¿Qué es algo ahora? Si no me está en casa. No se va a salir, hombre. Estás malito. Quédate en casa, hombre. ¿Te vas a Armames, tío? Llevo una semana dentro de casa y no me jodas, ¿eh? Eso no se puede dejar. ¿Qué has de un este minión en Armames? Por Dios. Yo voy a la parte de fuera de esa, hombre. No tengo entrada. Ah, no tienes entrada. O sea, vas a rollo pobre ahí a escuchar el programa. El partido desde fuera y celebrar los goles. A la fiesta de pozas. Di que sí. No dejan entrar, que no es igual. A la fiesta de pozas. Hay cerdo en la entrada. Te va a un extremeño ahí a pozas. Por Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa, mamá? Trato vas a hierro. ¿Qué te pasa? Suéltalo, suéltalo. No te cortes. No lo guardes. No lo guardes, que eso es mundo. No, malo. Guardar el rencorcito. Guardar celajos se produce enfermedades varias. ¿Por qué? Como salpullito, que es lo que me sale con ese. Si te guardas los pedos, produce flatulencias mayores. No te salen salpullitos. Claro. Un ano palmeante. Y la peña está muy mal, ¿eh? ¡Malí! Cariño. Corre. Voy. Ay, que no me dejan entrar en chamamés. ¿Por qué será? ¡Hala! ¡Déjamo! ¡Déjame! ¡Déjame! Sois un chaval, ¿eh? ¡Solen! ¡Qué carencias, tío! ¡Solen! Madre mía, como le mete caña, ¿eh? No lo tengo. Ok. Pues, visto. Visto. Hasta aquí, pues. Sí, yo sigo, ¿eh? Yo también, un poquito. Yo voy a parar ya, que... Ya llevamos dos horitas y 23 minutos, que no está nada mal. Acaba ahí al manto. Solo te queda media hora, hombre de Dios. Oye, ahora tres cuartos, ¿qué es eso? No, no, me queda una hora y 20 de manto. Eso no es nada para ti. Una hora y 20 de manto. Venga, 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 venga. Acaba, venga, acaba. ¿Qué dicen los suscriptores? ¿Sigue o no sigue? Decirlo. Si están todos callados. ¿Seguimos o no? Me han quitado el directo. Espera, aquí entro ahora. Son unos silenciosos. Claro, que voto. Estás a otro para votar. Si soy el único. Imagina, ponemos una votación ahora. ¿Qué sonido? Venga, haz una encuesta. ¿Sigue o no? No, no sé. Muy bien, Aitor. No se nota que eres tú. ¿No? ¿Eh? ¿Quién? No, yo soy Asier. Sí, sí, sí. Ah, jajajaja. Es Asier, chup. Es Asier, chup. Es Asier. Vayan cachando. A ver, cojamos por aquí cosa. Venga, una más y me piro. El mensaje no se ha enviado porque es idéntico al que me ha estado haciendo menos de 30 segundos. ¿Cómo? Ah, que el mensaje, claro. Claro. A ver, tiene protección anti-spam, Twitch. ¿Sabes lo que se hace? Vamos, Dae. Yo ya estoy. Dejamos lo que es hispano, le llamo. Ah, vale. No tengo ya para pasar. Te has caído a mis pies, qué romántico. Qué tierno. Sí, pero no tengo ya para pasar. Uf. Uf. Cuídate. Uf. ¿Cómo que no tienes? ¿No tienes fantasmales de esos? No, sí, sí, fantasmales tengo que tener. A ver. Hostia, yo no he canjeado los esos. Los codos. Dios. El guendigo ha huido. Otra vez. Qué cobarde, ¿no? Así lleva hasta la tarde, eh. Te doy. Uy, ¿a tanto o qué? ¿Tiene miedo? Dao. A ver. Te doy al otro. Voy mirando para si habéis dejado algo por aquí interesante. Sí, hay cosas. Hay cosas, hay cosas en el suelo, eh. El suelo está lleno de cosas. Esto lo que tiene, entrar después. Vale, pues... Dos mil técnicamente nos quedan de esta barra. Pero es que la última son cincuenta y tantos mil. Es que... ¿A quién se le ocurrió que esto era divertido? No hay nadie, pero esa joya la quiero yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aunque hayan ochocientos mil. Esa joya la necesito. Esta es la joya que hay arribada, eh. Pero... Qué joya, espérate. Cofre de joyas. El último premio del evento de Wendigo. La joya del corazón congelado, dices? Sí. Esta. La joya de cofre. Y la joya de cofre, sí. O sea, pero no sé... No sé esas cosas son. ¿Alguien le ha dado? No, ¿verdad? Le da vivo, le da vivo, le da vivo, le da vivo. Ah, Wendigo. ¿Pero si he hecho lo de la pila de huesos? No, falta una, maricona. ¿Cuál es la que falta? Es que yo la peo todas arriba. Lo digo por eso. Que... No, esta está caída. Bien, Albi. Hemos gastado bien. Hemos gastado doble. Bien. ¿En serio? Hombre. Las veces que pinches el ese, aunque le esté dando otro, gastas. Es que van en el centro. Guaya. Está, eh, pero no huyas. Estás aquí, cerca. No sé, yo no huyo. Mírame dónde estoy. A distancia provincial. Tú no sabes que hay una pandemia, tío. Hay que guardar distancia de seguridad. Dos metros. Claro. No, es metro y medio. Bueno, pero a ti te habrán explicado los 15 centímetros. O sea, que tampoco lo de las distancias. Complicado. A ver. Vamos, dale. Que nos pezas culo. Que nos pezas culo. Hombre, no. Hombre, no. Ya me voy. 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 No tienes que decir que te pesas culo. Sino que de toda la responsabilidad que llevas en la espalda. Sí, que me pesan los cojones, básicamente. Es lo que tendría que haber contestado. Que tengo aquí... Todo para ti. Dispuesto. Para que llegue tarde. A ver. A ver. A ver. Dios santo. Qué canción de mierda. Hostia puta. O sea, igual tiene 20 años ya. Madre mía. Estás en tu época juvenil. Sí, sí, sí. Estás en tu época pro. O sea, le cantaba en el Ecastola. Le cantaba en el Ecastola cuando tenía dos años. Porque ya por fin es español, ¿no? Claro. Con la banderita siempre. Pero es que, bueno, para Albi el canto del loco será un clásico, ¿sabes? O sea, que... Albi es de Extremadura, por ahí. Qué va tú. Yo soy de Camela. Sí, sí, sí. Se te ve. Un gitanito. Flamenquito. Te ha sacado la puta bandera. Le va a meter por el culo, el palomo. Le va a meter el palo de la bandera por el culo. Está bien. A ver. La vasca, hombre, es una joda. Con la TV2. De TV2. ¿Sorío o no? No estoy bien. Para lo menos. A la E le ponemos la de vos. ¿Qué es la de vos, Dae? ¿Qué me vais a poner, qué? Toma, la bandera de vos. Verde, es verde. Verde, es pilao. Sin comentarios. Ese, cuando quieras atacas, ¿eh? Años. No puede, estaba con la animación de la bandera. Todo no se puede. Puedo quitarla. A ver, te pidas tú. No sé ni cómo. ¡Oh! Se murió, güey. No importa. Vale. 3.000 mate por eso. ¿Cuánto da por cada ronda? 500 más o menos. 450 o algo así. Ha dicho yurifantes. 500 y algo. 500. Si tienes el manto, te da más. El manto te da menos. Si en el manto, menos. ¿Cuántas vueltas llevo con vosotros? No sé. ¿Una? Dos. 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 Y llevo 1.500 de prograsos, o sea que 700. Y sin capa, ¿eh? ¡Ay, qué leche! Déjenme. Me van a matar al final. Me cago en... Ahí, 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 ahí. ¡Aguanta! No, demasiada gente. Demasiada gente. Déjenme. ¡Ay! Me morí en la puerta. Morió. Ya está. Sesita, ¿dónde estás, cariño? Ah, que no está. Bien. Tan rápido que voy el último. Bueno, ya, aquí. También da más tiempo lo de los 30 minutos, ¿verdad? Porque tengo 37. O sea que llevando el mierdimanto da más tiempo de progreso también. Más tiempo de para aquí, para estar aquí. Sí, para poder estar en la zona esta. Abro yo. ¿Quién está abriendo? Abro yo, abro yo. ¡Protegedme! Que soy un mierda. Ya está abierto. Vámonos. Vámonos. Luego, si no, la fuerza vital de dónde se pilla o parme. Sí. Hostia, lo que viene siendo que no me he enterado de nada de lo que has dicho, tío. Tampoco. No sé qué da la farlopa, dicho. ¡Ahora de la farlopa! ¡Ahora de la farlopa! ¡Joder, macho! ¿Que no haces tan rápido? A ver, farlopa. ¡Ahora de farlopa, dicho! ¡Ah! He abierto otra ánfora. ¡Hijos de puta! ¿Por qué las colocáis aquí? ¡Ay, Dios! ¡Qué rabia! Eso es el karma, ¿vale? A ver, ¿alguien le han dado al pitilín del esqueleto? Le doy yo, tranquilo. Yo le he dado al primero. Al segundo le ha dado ese. Al tercero le he dado otro. O le doy yo, a mí me da igual. Dale, dale, dale. Agua, calcita. Dale. Hostia, no te la ha jugado ni nada, ¿eh? Echase el árbol y ya. Ah, bueno. Se me olvidaba que el árbol es... Top Powerful. Sí. Pues sí. Es un puto Ender, el señor de los anillos. ¡Uy, me ha dado! ¡Uy, qué perro! Ha cargado hasta ese, tú. ¿Dónde que me tiene fuerza? No, vale. Que viene, que viene. Aquí le ha puesto un guardián en medio. Alguien se ha ocurrido. Me ha matado. Dale, levanta. ¿Pero por qué? ¿Qué nos ha pasado esta vez? No sé, pero está como muy agresivo, ¿no? Pero... Vale. ¿Cuántos huesos estos de dragón hace falta para la montura? ¿50 millones? Eran un huevo, por lo que me dijiste la otra vez. Te dije yo. Son mil. Y pero tienes que comprar la receta. La receta son de 200.000 Enders a 50.000. Madre mía. Dependiendo si eres antiguo jugador o no. Si tienes más de ocho años jugando, te vale 50.000. O 5.000 tréboles. Porque tengo 30. Tengo 586. A mí la puedes comprarla con dragones. Comprarla con tréboles, dragones o under. La puedes elegir. ¿Para qué? Si esa montura ocupa la mitad de la pantalla. ¿Para qué quieres un auto grande? A mí la verdad que a nivel de montura no me gusta especialmente. A decir que la tienes. Ya, ya. O sea, es para eso. Eres igual de pro que los pro. Eres igual de pro que los pro. Los que se las regalaban antes. Ay. Y dragones vale barato, vale. De 50.000 dragones nada más. 50.000 dragones. Vale. Sí. Oye, yo tengo 8.000. Yo voy a estar parmeándome eventos de mierda para coger dragones. Para comprarme la montura. Sí, un montón de dragones. Hasta hace poco. Lo que te ha costado hacerlo es para gastar de una montura. Venga, sí, hombre. No hay nada más para comprar. ¿Qué vas a comprar? No hay nada. En este momento no hay nada. Un poni. Le vas a comprar un poni. Aquí, sardito. La lápiz. Un señor poni. Claro, pues la gente ya se compró los ponis. Los policialistas. Loles tiene poni, ¿no? No, dete, tío. Oh, se ha comprado uno. Subamos, pues. Huyamos, pues. La gracieta. Que puede subirse a la montura así. Sin silla. No sé qué tal es. No sé. ¿Qué? Eso es buenísimo cuando se pone a moverse el bicho, ¿sabes? No sé si alguna vez habéis probado subiros en un caballo, una mula o en algo sin silla. Es graciosísimo, ¿eh? O sea, os lo pasáis. Uh, madre mía, fiestón. ¿Que te resbala el culo? No, no. Que te dejas los cojones entre las vértebras del bicho, ¿sabes? O sea, es una maravilla. Que notas cada impacto como dices. Mi virilidad acaba de descender. ¿Tienes caballo, tú? No. No, pero en la granja escuela nos llevaban y nos hacían cosas de esas, ¿sabes? Y era como, venga, a subirse. Y todos diciendo, no, no. Yo paso de subirme en el bicho, estoy que me revienta, ¿sabes? Pero ellos insistían, por favor, me he desmayado, ¿me podéis levantar? Gracias, Albi. Te quiero. No mientas. A ver. La única que me aprecia es Mali. Y a ratos. Uy, qué mentirosa. Si eres mi mao, si eres mi mao y mi consentido. Bueno, bueno, bueno. Ya sabes que eso es de sala. No, de sala es otra cosa. Sala no es mi consentido ni por el forro. Perdóname. Dilo, ahora que seguro que no te oye, ¿sabes? O sea, no lo va a ver esto. Comentario de sala. Sala es el niño, pero el consentido es Albi. Ah, bueno. Sí. Sala es el chiquillo. El chiquillo. Oye, el chiquillo. Ay, 11.000 de progreso, por favor. No, eso, hondo. ¿Cuántos días son? 13 días o algo así, lo que dura este evento. O sea, que está hecho para que te tires de los pelos durante bastantes días, no solamente uno, ¿no? No, para que tengas... Voy a hacer dos vueltas hoy, mañana tres y así, ya está. Solo tenemos fulminado en nada. Pero si lo quieres hacer en un día, te puedes morir, pero si lo haces en 13 días, sale a 10.000 por día o 5.000. No es nada. Si con el manto está listo ya en 10.000 de la última barra. 11.000, llevo. ¿De la última barra? No, no, de la última, no. De la segunda barra. Es la segunda, ¿no? Esta. No, la tercera, la tercera barra. Ah, está. Y de la última barra. 11.000 de la tercera, no, queda una cuarta. Pues digo no. Ah, bueno, espérate, 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 vale. Entonces, de la segunda barra estoy a punto de terminarla ya. Y entraría en la tercera. De la segunda, vale. Que he mirado el evento principal. Son 60.000. En 10 días sería hacer unos 5.000 por día. No está mal. Tampoco es una cosa muy viable. Espérate que cada día ya está. Me he muerto por tontaco. Estoy empezando a viciar mientras que estoy jugando. Es una mala señal. ¿Qué estás viciando? Estoy llegando al punto de cansancio. No sé qué coño ha dicho y qué le pasa en la boca, pero... Estoy hablando por teléfono, creo. Ah, vale. Ya decía, yo digo, es que no sé qué coño está diciendo. No se ha puesto el monongo de la boca. No sé, es que... Es que... Yo no sé... Ah, que me muero. ¿A quién le he dado ahora? Yo le he dado antes. Ahora lo digo. ¿Eres a dos? ¿Eres a dos está por ahí perdido? Es que además es eso que digo... Que le pase y porque está hablando de pronto, ¿sabes? No le entiendo. Ya está. Algo pachaboca y ya está. Venga, activo yo este. Y que está activado. Ya está. Ya estoy. Arreate, Furi. Furi, ¿qué? Arreate, Candela. Ah, vale. Tira el árbol. No tengo. No estoy. Ahí. Acabo en los bichos que... Me hacen spawn en la boca. ¿Qué no estás al lado suyo? Que no quiero ponerme al lado del bicho. No tengo necesidad. ¿Cómo que no? Logro desbloqueado. Tristeza. Qué bien. Tristeza de amor. Me acaban de dar el manto. Para que no se consuma, ¿qué tengo que hacer? ¿Meterlo en el grande? Una vez que lo tienes ya, corre como la espuma. Pues no puedo. No puedo ir ahora. Pues nada, lo pierdes. Perdido está. Me lo voy a poner mientras que estoy aquí. Sí, sí, claro. Este ratito utiliza, ¿no? Me necesito las esencias ya para el segundo mapa. La mapa del castillo. ¿Ya no necesito esencia? Vamos. Hoy no. Vaya. Venga, 4 de 5. Aquí. Y que se fijan. Bueno, ya por aquí. Lo tengo que hacer a diaria. Anda, armates. Me estoy matando el árbol de ese. O de quien sea. No, ya no pegue. Venga, esto ya está. Vale. Pues entonces, nos hemos quedado. De la principal, 10.995 y en esta, 543. Falta un hueván que no. Todavía. Aquí, la lápida. Ahí, cerdito. Ese... 10 mil me quedan todavía. ¿De qué? ¿Del diante de? ¿Por Farak? Ahí, fachita mía. ¡Uy! Ese bellito. Perdito aquí en la librería. En la mesa. ¿Fragmento de desesperación? ¿Qué es eso? ¿Desesperación? Me han dado un objeto. Bueno, un objeto. Un de pre-quest. ¡Ay, quiero cruzar! Déjenme. Gracias. No me han dejado cruzar. Perdito aquí en el campanario. Perdito. Venga. Estamos aquí. Pues... Listo. Bueno, chiquetes. Pues yo... Chiquitete. Paro por aquí. Muy bien. ¡Como! Suficiente. Espera, que entro al directo para decerte siendo así. Un momento. Dame tiempo.